Continuamos con la novela del mundo de Warhammer, nombre de la novela, Warhammer Inquisidor, capítulo 116 fin de la era Ian. El ejército misterioso. Vito viajaba por la carretera costera, y las ruedas de la motocicleta de alopaban en la carretera. Se sentó en la parte trasera del automóvil y miró hacia la costa a su lado. El polvo fino y las partículas que volaban en el aire seguían golpeando la motocicleta, pero Vito estaba acostumbrado a la sensación de andar en el páramo y el desierto. Le gustaba sentir el poder creciente de la motocicleta carmesí debajo de su entrepierna y sintió su poderosa fuerza. Una infusión de fuerza y un impulso exuberante por despertar. Los ojos de Vito se giraron hacia un lado, miró al océano. El nivel del mar del mar Castillo ha bajado mucho. Solía ser una carretera costera muy conocida en Kazajstán. Vito ha estado aquí varias veces en el pasado. Solía ser un lugar pintoresco del Parque Nacional. Según la leyenda de los kazajos, los kazajos miraban con tristeza el desierto cálido y las praderas áridas, por lo que oraron a los dioses por las montañas, los bosques, los ríos y los océanos. Pueblo kazajo juntos. Así es Astrau, la perla de los kazajos. Vito vino aquí por primera vez alrededor de 1938. En ese momento, acababa de regresar a la Unión Soviética desde el este, trajo las noticias de Yanán a Moscú y pasó por esta hermosa tierra en el camino. Esta no es la primera vez que viene aquí. De hecho, Vito ha estado aquí hace mucho tiempo. Probablemente fue durante la expedición occidental de Mongolia, pero realmente sintió la belleza de esta tierra en 1938. Más tarde, estuvo aquí un pocas veces también. Pero ahora, esta hermosa tierra se ha convertido en una cosa del pasado. En sólo unos pocos siglos después de que la tierra cayera en una era de conflictos, la guerra entre bárbaros tecnológicos y el tumulto entre señores de la guerra han hecho que este lugar pierda su antigua belleza. Después del intercambio nuclear del fin del mundo en el Gran Juicio, Astrau se convirtió en polvo, y ahora sólo quedan áridos gobi y lechos de ríos secos aquí, e incluso el nivel del agua del mar Caspio ha bajado significativamente. Lo que una vez fue un mar estaba plagado de barcos varados y plataformas petroleras solitarias del Caspio, algunas de las cuales han sido reparadas y reiniciadas para alimentar las bases por delante. Vito se apoyó en la motocicleta y miró hacia la base, la base hecha por el hombre estaba frente a él, y también era su destino. La motocicleta se salió de la carretera, cruzó el borde estéril de la carretera de Gobi y se adentró en un estrecho valle fluvial, que solía ser un afluente de un gran río, pero ahora el caudaloso río desapareció hace mucho tiempo, dejando sólo un lecho seco. Vito se detuvo en el valle del río, se dio la vuelta y salió del auto con el rifle de francotirador en la espalda. Subió a la orilla alta de un lado, que ahora se parece más a una colina, y subió para cubrirse y moverse entre las rocas expuestas en la cima. Se acostó en una pendiente de Loez, la mira del rifle de francotirador siguió sus ojos para mirar al objetivo que tenía delante. En la entrada de la base, un camión ingresó a la base. El vehículo obviamente era muy estilo Tank del páramo. El camión fue puesto en la base después de ser revisado e interrogado brevemente por los guardias en la puerta. Vito miró a los guardias Punk, aunque hacían todo lo posible por vestirse como un ejército regular, las características de su ropa aún no eran muy diferentes de las de los bárbaros tecnológicos. Vito bajó la mira y miró un camión que venía por la carretera a lo lejos. El camión conducía por la carretera sin prisas, y ese era el objetivo de Vito. Vito se deslizó por la ladera con su rifle de francotirador en la espalda. Rápidamente alcanzó el camión en movimiento y saltó al camión con una zancada. El camión llegó a la entrada de la base. Los guardias bárbaros con pistolas en la espalda se comunican con el conductor fuera del asiento del conductor. Otro guardia levantó la cortina del camión y miró hacia adentro. Vito entre un montón de cajas, o si está pagando mucha atención, las cajas están fuera de lugar. Pero obviamente el guardia de turno merece la palabra descuidado. Dio unas palmaritas en la puerta del conductor y gritó algo en Ushgan, y pronto el camión comenzó a moverse de nuevo. Vito dejó escapar un suspiro de alivio y dejó la daga en su mano, se escondió detrás de la caja y se asomó por el espacio entre los paneles del auto. Esta es una base calificada. Parece que su propietario la reconstruyó a partir de una presa en la costa del mar Caspio. Aunque el lecho del río aquí se secó hace mucho tiempo, ya no tiene ningún significado como presa, pero su nuevo propietario. Fue cuidadosamente transformado en una fortaleza en el suelo. El camión se detuvo en el garaje, y Vito salió rápidamente del camión antes de que los trabajadores de descarga comenzaran a trabajar. Se escondió en la sombra a un lado y se asomó. Los trabajadores que habían estado esperando durante mucho tiempo comenzaron a mover los bienes, y comenzaron a mover los bienes bajo el mando del capataz del comandante. El comandante siguió gritando e ilustándolos en un tono violento. Obviamente no era un local, y sus trabajadores eran casi una mezcla de todas las razas de todo el continente euroasiático original. Entre ellos se encuentran asiáticos orientales, habitantes del medio oriente, islas del pacífico sur, europeos e incluso personas de la península arábiga que se convirtieron en un desierto de muerte en la explosión nuclear. Etnias y pueblos tribales, varios idiomas y acentos mezclados hacen que este lugar parezca una brigada nacional. Vito iba a agarrar al capataz y preguntarle dónde estaba su jefe, pero se detuvo antes de que Vito pudiera hacerlo. Si los dioses de la sociedad secreta africana querían matar a alguien, e hicieron tanto alboroto, tal vez esa persona también estaba con el dios ese chamán del palo lo quiere muerto, por lo que es muy probable que esta persona también tenga el mismo poder mágico que la sociedad secreta. Un colega es un enemigo, ¿verdad? Aunque Vito también estaba sorprendido por la importancia de que vinieran a matar a un mago en la mitad de Asia Central, tal vez esto podría ayudar a Vito. Vito guardó la daga, cerró los ojos y respiró hondo. Extendió su energía espiritual, tratando de encontrar al mago poderoso. Para su sorpresa, no le tomó mucho esfuerzo. De hecho, fue muy fácil. El poder psíquico del hombre era tan poderoso que sólo le tomó un momento a Vito encontrar su posición y dirección. Vito giró la cabeza y entró en la base desde el pasillo de trabajo del lado del área de descarga. Como un fantasma, se desplazó por los pasillos de la base, entre las escaleras y la estructura abierta de la presa. Hay un ejército reunido aquí, y muchos guerreros bárbaros que llevan diversas armas y equipos se reúnen aquí. Se ven más formales y disciplinados que los bárbaros tecnológicos ordinarios, y se puede vislumbrar por sus ropas. A diferencia de los guardias fuera de la presa, estas tropas secretas escondidas en la enorme base están bien vestidas, y la mayoría de ellas usan armaduras y uniformes que tienen una estética muy clásica en la antigua tierra. Vistiendo cascos coronados, corazas musculosas, correas romanas y escudos de batalla, etc., Vito también dio vagamente a un grupo de soldados que sostenían lanzas modificadas. Formaron un gran grupo y pasaron por el camino central abierto. Estandarte púrpura. Tienen un estilo claramente bizantino de vestimenta, y algunos otros grupos grandes se parecen a las antiguas legiones de muertos vivientes persas. Vito ha luchado con legiones de muertos vivientes reales, y puede reconocer su vestimenta. Vito está mirando a estas tropas desde el corredor de arriba, ¿este mago tiene nostalgia? Todas las formas de armas y armaduras se pueden describir como un tributo a los clásicos. El oficial vestido muy similar al centurión de la legión romana estaba parado en la caja, agitaba la laga en su mano y comandaba al equipo, los legionarios con el gran escudo caminaban frente a él ordenadamente, como si la legión romana hubiera viajado al presente igual. Este es un ejército real, bien disciplinado y ordenado, muy diferente de los bárbaros tecnológicos en el desierto exterior, y su existencia obviamente no es como una guardia de honor. Vito miró al enorme ejército, ¿este viejo chaman está listo para ir a la guerra? ¿Con Mushgan? Pero Vito aún pasaba a través de ellos, como un fantasma que no existía. Si alguien en este mundo es el asesino más adecuado, definitivamente es Vito. Se quedó en silencio por un momento, luego estiró su mano y usó su energía siónica para abrir el ventilador de ventilación en el lado opuesto del corredor. Vito pisó el pasamanos del corredor y saltó, volando sobre las cabezas de los que marchaban. Brigada. Lanzó una volea en el aire y pisó el pedal psíquico convocado. Vito voló por el aire como un caballero caballeresco en una novela de artes marciales. Aterrizó en el estrecho corredor de trabajo opuesto y se metió en el ventilador de ventilación. Vito caminó por el conducto de ventilación con una pistola en la espalda, las enormes aspas del ventilador giraban ligeramente detrás de él y el sonido de sus pasos resonaba sin cesar en el conducto vacío. Caminó a través del conducto de ventilación y se adentró en el laberinto de pasajes como un ratón, pero no estaba ciego. Siguió la fuente de la señal psíquica y pronto llegó al destino. Vito se inclinó en el estrecho conducto y se sentó detrás de un panel de rejilla. Miró a la figura alta en el laboratorio debajo de la rejilla, y una poderosa señal psíquica emanó de él. Vito observó mientras sacaba una pequeña flecha de ballesta plegable. Sacó una flecha untada con veneno para los nervios de su bolsillo. Este veneno se aprendió de los aborígenes del archipiélago de Indonesia en Oceanía. Saben cómo hacer un veneno nervioso altamente tóxico, que puede causar sobrecarga cerebral y necrosis en el momento de ser golpeado, lo que resulta en la muerte rápida del nervio cerebral. A menudo, los lugareños lo usan para lidiar con magos o psíquicos, dependiendo de lo que quieras. Para llamarlo. Vito puso la flecha en la cuerda del arco y levantó la rejilla ligeramente, luego aterrizó suavemente en el suelo. Casi no hubo sonido cuando aterrizó. Se puso de pie y apuntó la flecha a la parte posterior de la cabeza del corpulento chamán. Si no quieres que te florezca la cabeza, es mejor que no te muevas dijo una voz espesa, y Vito casi de inmediato sacó su revólver y apuntó a la cabeza del hombre. Junto a él había un hombre igualmente alto y macizo con una armadura dorada, peinado con un distintivo mohawk y armado con una alabarda montada en un arma de un calibre monstruoso, que apuntaba a su propia cabeza. Hola, Vito el alto viejo chamán dejó el trabajo que tenía entre manos y se giró para mirar a Vito, quien también mostró una expresión de sorpresa. ¿Viejo bastardo? Capítulo 117 Fin de la Era Ian Su invitación El alto gigante miró a Vito frente a él, su rostro estaba tranquilo, solemne y no enojado. Hola, Vito, me alegro de que me hayas reconocido, dijo, y Vito sonrió sin vergüenza. Es difícil no reconocerte, bastardo, ¿cuánto tiempo hace que nos vimos en persona por última vez? Si no recuerdo mal, amigo mío, debería ser en Londres en 1871. En ese momento, te invité a ti y a mí a ayudar a nuestro amigo en común, el señor Marx, a librarnos de los cargos y la prisión de los villanos locales. Vito sonrió, y no había rastro de amistad en esa sonrisa. Apuntó la flecha de la ballesta a la cabeza del viejo bastardo, ¿recuerdas lo que dije la última vez? Me vas a matar correcto. El dedo de Vito estaba en el gatillo de la ballesta, y el guerrero con armadura dorada a su lado que sostenía una alabada bomba también lo miró con una expresión tranquila pero con una advertencia silenciosa. Vito miró el grueso cañón del Volter, luego miró su armadura y se rió burlonamente. Al estilo romano antiguo. La estética de tu viejo bastardo sigue siendo tan mala. Creo que es bastante guapo, dijo, mirando al hombre frente a él con ojos solemnes, Vito está seguro de que la gente común se sorprendería por él en este momento, este viejo bastardo tiene un encanto de personalidad único o algo así. Sí, puede persuadir y abrumar a la gente común la mayor parte del tiempo. Pero desafortunadamente, Vito no es una persona común. ¿Puede matarme tu flecha envenenada? ¿Me estás intimidando? No, es pura curiosidad, si puedo, creo que puedo usarla. Vito cortó suavemente, luego bajó el perno de la ballesta, no, desafortunadamente no. Es una lástima, pero creo que puedes mejorar, ¿verdad? Dijo levantando levemente la mano para indicarle al guerrero con armadura dorada que estaba a un lado que bajara su aire. El corpulento guerrero se hizo a un lado con una alabarda en la mano. Mirando él mismo, pero a Vito no le importaba ni un poco. Aburrida de tu larga vida. Un poco, pero sabes que no me refiero a eso, en serio, ¿puedes mejorar este veneno? Vito lo miró fijamente por un momento y luego cortó. Sí, sí, tal vez pueda descubrir cómo matarte a tiempo, pero no ahora, ¿por qué haces esta pregunta? Cuidado conmigo. No, eso lo que puede ser útil en el futuro. Tal vez tu flecha envenenada dispare y mate a otros seres similares a mí en el futuro, algunos y semidioses. Vito frunció el ceño, mirando al gigante alto frente a él, miró alrededor del laboratorio bien equipado. ¿Qué planeas hacer aquí? Reflexionó por un momento, luego se dio la vuelta y tiró algo en el banco de pruebas, vertió una botella de reactivo en otra, sé que Secret te contratará para matarme, tienes muy buena reputación todos estos años, amigo. No seas complaciente, viejo bastardo, si sé que el objetivo eres tú, tendré éxito, dijo Vito disgustado, las palabras estaban llenas de amenazas, el guerrero de armadura dorada vio a Vito inconscientemente sostenerla a la barda, que el viejo bastardo puso su mano en su hombro y sacudió su cabeza levemente. Creo que lo harás, has sido famoso todos estos años, maestro asesino Vito, espero que tu talento en esta área sea útil para nuestra causa en el futuro. ¿Nuestra causa? Dijo Vito con frialdad, mientras sonreía y giraba la cabeza para acariciar la armadura del hombro del soldado con armadura dorada a su lado. Este es Constantino Waldo, el comandante de mi Golden Armored Ward, y también el subcomandante de toda la legión comandante de la legión. Entonces, ¿quién es? Vito no dijo nada, por lo que el viejo bastardo miró a un lado, sonrió y asintió. Es justo a tiempo, este es Bram Alcadur. Vito levantó las cejas, obviamente un poco curioso acerca de este extraño nombre. Pero el hombre resolvió el problema, pasó junto a Vito con una sonrisa, es problemático, ¿verdad? No te preocupes por eso, solo llámame Malkador. Macado Baldo, ¿eh, has encontrado a dos desafortunados más, no? Dijo Vito con sarcasmo, mientras Malkado sonreía y caminaba hacia un lado de la mesa de experimentos, tomaba una hoja de registro, se levantaba y echaba un vistazo. No lo creo, ¿y usted? Mariscal Baldo, ¿qué opina? No. El guerrero con armadura dorada dijo con severidad, se paró en un lado como una montaña dorada, su altura ya era muy alta, pero aún no era tan alto como ese viejo bastardo. ¿Por qué te haces tan grande? ¿Asustar a la gente? Preguntó Vito, y asintió levemente con una sonrisa. Parte de la razón es que encuentro que los seres humanos tienen miedo natural de los seres que son tres veces más grandes que ellos. No te tengo miedo. Vito miró a Malkador, quien asintió y sonrió cortesmente, mientras Vito se burlaba. Eres un inmortal, así que debes saber lo que hizo este viejo bastardo. Sí, lo sé, pero aún así elijo cooperar con él en el futuro. Vito, deberías intentar hacer lo mismo. Baldo dejó la hoja de registro en su mano, se acercó al viejo bastardo y se lo entregó. El cualerno. Los resultados fueron buenos, pero el doctor Astarte aún sugirió que llevemos el equipo experimental a la luna lo antes posible, y él construirá las instalaciones en el Himalaya lo antes posible. De hecho, esto es muy satisfactorio. Miró el blog de notas, que era demasiado pequeño para él, y sus ojos miraron las palabras línea por línea. Se han construido los resultados iniciales del proyecto Primarca, infórmeme lo antes posible. Como sea posible, Youda, el plan está listo para comenzar. ¿Entonces no me pasa nada? Vito, que se quedó solo, expresó su descontento, mientras que el dueño aquí asintió disculpándose, No, por supuesto, mi amigo. ¿Viste ese ejército afuera? Preguntó, estirando la mano para indicar algo afuera de la puerta del laboratorio, y Vito dio su respuesta encogiéndose levemente de hombros. ¿Qué piensas? Puede ser una pelea contra Ushigan y los señores de la guerra restantes, pero no tengo ningún fundamento en la guerra de desgaste. Este tipo de tropas de élite pueden perder fácilmente en la guerra de desgaste y no se pueden reponer. O reduce la calidad o pierde la batalla dijo Vito a la ligera, pero su conclusión satisfizo al anciano. Miró a Waldo en busca de consejo, y este último asintió con aprobación. Me alegro de que tu calidad militar siga siendo tan confiable, amigo mío, sigues siendo el mismo que en la Edad de Oro, el héroe mariscal Vito Constantine de la Federación de la Edad de Oro. No hay necesidad de mencionar el pasado, dijo Vito, pero muchas cosas aún brillaban en sus ojos, y los recuerdos acudieron a su mente, pero Vito lo suprimió rápidamente. Todo está en el pasado, pensó. ¿Y si esto no es un refrito? Dijo. Vito levantó la cabeza y lo miró con suspicacia, el alto gigante le devolvió la libreta a Malkador, dio un paso adelante y levantó un poco el brazo, me preguntaste de nuevo quién es el generalísimo, creo que esa persona eres tú. ¿Quieres que dirija tu ejército? ¿Para qué? ¿Para luchar por ti? ¿Para luchar por la humanidad, Vito? Se detuvo a unos pasos de distancia y dijo que tenía que detenerse allí porque él y él mismo sabían que si se acercaba demasiado, dispararía, y absolutamente lo haría. Por el momento, Valdo liderará el ejército prohibido para cooperar contigo. Él cooperará contigo como mariscal adjunto para defenderte del enemigo, y tú te convertirás en el gran mariscal del imperio humano. ¿Imperio del hombre? Preguntó Vito, miró al viejo bastardo y luego a Malkador y Waldo, el mariscal de armadura dorada enderezó su armadura con una alabarda en la mano, y el extremo de la alabarda golpeó el suelo con un sonido nítido. Y su voz gruesa resonó de nuevo con el sonido de un golpe, lo que casi de inmediato atrajo la atención de Vito. Nuestra gente ha caído en disputas durante demasiado tiempo, y en sólo unos pocos siglos, la civilización ha caído a donde está hoy. La tecnología y el conocimiento desaparecieron hace mucho tiempo. Los extraterrestres contra los que luchaste están saqueando y ocupando nuestra tierra, masacrando a nuestra gente, y no pueden protegerse en los tiempos difíciles de hoy, y mucho menos reunir fuerzas para luchar contra las amenazas a nuestra familia. Miedo. Dijo, hablando con esa voz espesa y magnética. La esclavitud, la brujería, la superstición y la religión serán erradicadas de entre nuestro pueblo, la razón y el conocimiento volverán al mundo, y bajo una sola bandera, los seres humanos se levantarán y volverán a ser grandes. Ante su generosa declaración, Vito rió sin cortarse, y su voz se hizo cada vez más fuerte, y finalmente se transformó en una gran carcajada, lo que hizo que Waldo diera un paso adelante insatisfecho, pero el viejo bastardo levantó la mano indicando que se detuviera. Miró a Vito, que era el tamaño frente a él, y este último lo miró sin desfallecer después de reír, han pasado siglos, ¿qué demonios has estado haciendo? Ahora que todo terminó, saltas y me dices que vas a cambiar el rumbo. Sí, yo también estuve deprimido por un tiempo, y Malkador me persuadió para salvar a nuestra gente dijo y miró a Malkador, quien sonrió y asintió en respuesta a su gratitud. Y estoy tratando de convencerte ahora, Vito, de que también sabes que el mundo exterior debe ser detenido. Eres un destacado comandante y mariscal. Me atrevo a decir que no hay mejor existencia en la civilización humana, así que planeo entregarte mi legión, no sólo a los que están afuera, sino a todos. Dijo, apretando los puños con seguridad. Pronto habrá un ejército poderoso e imparable que emergerá del cielo, y eliminará toda la existencia podrida en la tierra hoy, y traerá la luz de la verdad a este mundo. Y tú, amigo mío, deseo que seas mi mariscal, para ordenarles esta hazaña. Waldo y Malkador miraron juntos a Vito, él miró al gigante frente a él y se quedó en silencio por un momento, luego maldijo y levantó el dedo medio. El gigante miró el dedo medio y sonrió en broma, pero Vito no sonrió en absoluto. No pelearé por ti estás peleando por la humanidad pedo, sé lo que estás pensando, viejo bastardo, quieres liderar todo esto tú mismo y ser el emperador de este imperio. Ve a buscar a alguien más, idiota, dijo Vito, se dio la vuelta y se alejó enojado. Observó a su viejo amigo irse y levantó la mano para indicarle a varios gigantes dorados como Waldo que de repente aparecieron afuera de la puerta para que se detuvieran. Lo entenderás, amigo mío, y sé que eventualmente lo entenderás por ti mismo. Vito lo miró y luego caminó por debajo de la rejilla de ventilación cuando irrumpió. El anciano miró a Vito y se rió en broma. ¿Por qué no pasas por la puerta? No te preocupes por tus asuntos. Vito saltó ágilmente a la tubería de ventilación, el anciano miró la tubería sobre su cabeza y sonrió, y Baldor se acercó a él con una alabarda en la mano. Pero fue él quien habló primero. Él sonrió y sacudió la cabeza levemente, No, Waldo, todavía no he fallado, como dije, lo resolverá y volverá. Capítulo 118 Fin de la era Ian Desastre en el desierto Vito conducía una motocicleta por el desierto. Viajaba hacia el sur por la antigua carretera nacional entre Kazajstán y Uzbekistán. El mar caspio estaba muy lejos en el cielo, y lo que vio ahora era un desierto árido. El flujo de aire caliente bailó en el suelo con el viento, y toda la vida desapareció bajo la arena amarilla. Vito miró a lo lejos desde la parte trasera de su motocicleta, y todavía podía ver las siluetas de esas ciudades antiguas, donde durante mucho tiempo no había señales de vida. Tashkint, la otrora gloriosa perla de Asia Central, había desaparecido en la arena amarilla. La magnífica ciudad de la era finalmente pereció en la guerra civil de la Tierra. Ahora solo quedan restos de la gloria pasada, aún en pie en la Tierra en la distancia, al igual que esta civilización. Y lo realmente malo no era lo que el viejo bastardo de Vito estaba pensando en este momento, sino que su motocicleta comenzó a temblar con fuerza, la potencia de la motocicleta se perdió por completo y apenas logró controlarla antes de que el cuerpo volcara. La motocicleta escarlata se detuvo lentamente y el vehículo se detuvo por completo después de deslizarse una cierta distancia. Vito maldijo en voz baja y se dio la vuelta para bajarse de la moto, se agachó y revisó el chasis de la moto, la bomba de aire y la llave estaban quemadas. Maldita sea Vito maldijo sin palabras y alzó la frente, con los dedos sacó un disco de su bolsa de pantalón, y lo puso sobre el capó de la moto. Ellen, mira que más ha volado. Vito dijo y comenzó a agacharse para inspeccionarlo. La pequeña dama de inteligencia artificial apareció en el CD, y con un movimiento de su mano, el diagrama de estructura holográfica de la motocicleta apareció frente a él. Sus ojos. Los ojos de Ellen recorrieron rápidamente el diagrama estructural, completando la inspección casi en nanosegundos. El dispositivo de calentamiento del ventilador está bloqueado, probablemente debido a la arena amarilla. Vito dijo que quitó la red de enfriamiento de la base y luego comenzó a jugar con ella debajo, maldiciendo. La pregunta ahora es, estamos en medio del desierto en Asia Central, ¿dónde podemos encontrar piezas? Sugiero buscar otra motocicleta para encontrar un reemplazo. Aunque no es tan buena como las piezas originales que encontró, creo que puede garantizar el resto del viaje, señor. Vito se retiró desde abajo, se puso de pie y se frotó el cuello, sus ojos con gafas de sol miraron alrededor del desierto interminable. Creo que sí. Antes de que Vito terminara de hablar, se escuchó un disparo en la distancia. La explosión del disparo condujo instantáneamente a una serie de feroces tiroteos, y el rugido de las armas resonó en el aire. Oh, cielos, parece que estamos de suerte dijo Vito mientras sacaba la pistola de su cintura y le guiñaba un ojo en broma a Ellen, mientras esta última lo miraba con indiferencia. Señor, por favor no coquete conmigo, soy inteligencia artificial y no puedo brindarle el servicio que desea. Vito sonrió en broma y guardó el disco, tiró del cerrojo y corrió hacia la dirección de los disparos. Llegó a ese lugar muy rápidamente. Vito yacía en la parte posterior de la duna de arena y observaba el tiroteo. Había dos grupos de personas. Un grupo se acercó a la dirección de Vito eran lugareños y un grupo de miembros de la tribu, mientras que el otro lado eran depredadores del desierto. Es decir, bandidos por todas partes. Los dos lados se disparaban el uno al otro, y las balas golpearon las dunas de arena y las rocas de Gobi. Ambos lados hicieron todo lo posible para dispararse el uno al otro, pero para ser honesto, su puntería era realmente mala y nadie murió después de luchar por un largo tiempo. Vito miró en dirección a la gente de la tribu. Llevaban túnicas de color marrón grisáceo y tulevantes o capuchas en la cabeza. Tenían piel oscura y rasgos clásicos de Asia Central. Una persona resultó herida, su hombro fue traspasado por una bala, aunque no se sabe que resultó herido durante el enfrentamiento entre ambos bandos, aún se encuentra en la etapa actual de enfrentamiento. Pero a Vito ya no le importaba, miró en dirección al merodeador del desierto, y había una motocicleta estacionada en el campo de batalla, era la única que seguía intacta, al menos parecía estarlo. Vito respiró hondo y se levantó abruptamente, sosteniendo ambas armas y disparando, con el dedo en el gatillo, y la primera bala atravesó la cabeza de un merodeador. El hombre cayó al suelo con un estrépito, y los hombres de la tribu se sintieron inmediatamente atraídos por los disparos detrás de ellos. Miraron hacia atrás y Vito se deslizó colina abajo frente a ellos y se precipitó entre ellos. Abrió fuego mientras avanzaba, y las balas seguían golpeando al depredador. Un depredador con un arma larga apuntó a Vito y estaba a punto de disparar, pero la cuenca del ojo fue perforada primero. Las balas fueron disparadas hacia ellos con precisión, y las cabezas de varios depredadores parecieron volar. El resto de los depredadores rápidamente buscaron refugio, pero cuando volvieron a levantar la cabeza, Vito ya estaba parado frente a ellos. El maestro mercenario. Estaba sosteniendo dos pistolas disparos continuos, un disparo barrió la posición detrás de las dunas. Varios saqueadores fueron asesinados a tiros. Los últimos levantaron sus armas para apuntar a Vito y se prepararon para disparar, pero fueron asesinados tan pronto como levantaron sus armas. No fue Vito quien los mató. La gente de la tribu obviamente eligió luchar codo con codo con Vito. Ayudaron al enemigo del enemigo. La gente de la tribu salió del búnker y cargó con rifles de caza de cañón largo, gritando. Las balas alcanzaron a los saqueadores restantes, y los que no fueron alcanzados también fueron asesinados por los miembros de la tribu que se apresuraron y los mataron con un machete y un machete en forma de media luna al final del mango del arma. Los miembros de la tribu levantaron sus armas y gritaron para celebrar. Recogieron las armas de los merodeadores y se vitorearon unos a otros como mostrando sus trofeos. Las escopetas dispararon al cielo y sus hojas brillaron al sol. Vito los miró y luego caminó hacia la motocicleta, todavía había varias motocicletas atravesadas por balas, que probablemente estaban inservibles. Vito giró la manija de la motocicleta, pero luego maldijo, la motocicleta no respondió en absoluto, e inmediatamente Vito encontró la poderosa bala que atravesó la bomba. Suspiró y palmeó el capó del auto. Simplemente se dio la vuelta y vio a Wuliu apuntando a su escopeta. Vito sonrió torpemente y levantó ligeramente las manos, mirando a las personas frente a él. Burakumin que pertenecen al mismo campamento que ellos. Estos tribales de piel oscura de Asia Central se apuntaron con sus escopetas caseras. Esas escopetas eran delgadas y se veían muy toscas, pero Vito sabía que, aunque parecían falsas, estas escopetas también eran buenas para golpear a la gente. No estaba mal. Especialmente sus balas de alta potencia pueden hacer que este tipo de escopeta tenga un alcance muy largo, y su poder es bastante impresionante. Puede usarse para cazar las feroces presas que habitan el desierto hoy. Vito sonrió y señaló al depredador detrás de ellos con el dedo. Varios miembros de la tribu giraron la cabeza para mirar al depredador, chicos, los ayudé hace un rato. ¿No sería bueno pagarles? El miembro de la tribu le respondió en un idioma desconocido, que sonaba como el grito de un coyote. Vito realmente no podía entender una palabra, y sonrió torpemente. ¿Alguien puede hablar cirílico? ¿El idioma de Ursh, no lo entiendes? ¿Persa? Bueno, parece que no entiende. Vito dijo con pesar. Se rascó la cabeza y agitó la mano, indicando a los miembros de la tribu que lo siguieran. Varios cazadores de la tribu se miraron entre sí, luego se dieron la vuelta, recogieron sus armas y siguieron a Vito. Vito los condujo a su motocicleta, estiró su mano y giró la manija de la motocicleta, explicándole su problema con un gesto extremadamente vívido. Los miembros de la tribu se reunieron alrededor y asintieron con la cabeza, esperando que entendieran. Está bien, caballeros, necesito su ayuda, repuestos o algo por el estilo dijo Vito parado al lado del auto, y palmeó la carrocería del auto. Observó a los tribales susurrantes hablando en el idioma local. Por supuesto, a Vito no le preocupaba que lo mataran para robar el auto, después de todo, no podían hacerlo. La mano de Vito estaba presionada sobre la pistola detrás de él durante su discusión. Observó a los miembros de la tribu susurrando entre ellos, discutiendo entre ellos con gestos y gritos, que parecían extremadamente intensos. Vito levantó las cejas y miró a los cazadores frente a él. Parecían mirar a Vito después de un acalorado debate. Uno de ellos le dijo algo a Vito y le hizo un gesto para que los siguiera. Los miembros de la tribu comenzaron a caminar en una dirección con sus escopetas al hombro, y el cazador saludó a Vito mientras caminaba. Él sonrió y los siguió con su motocicleta. Los siguió y caminó por el desierto. Siguió a los cazadores. Después de caminar durante un tiempo desconocido bajo el sol vicioso, finalmente llegó a su destino. Vito se paró en la duna de arena y miró el asentamiento de abajo. Era un campamento tribal construido con seis o siete tiendas de campaña, y había muchas personas tribales viviendo en él, hombres, mujeres y niños. Las mujeres miraron a los cazadores que regresaban, saludaron a sus maridos y los niños salieron corriendo del campamento gritando. Estaban peleando con los cazadores, y la atmósfera alegre duró un rato, hasta que Vito también entró al campamento. Los niños miraron a Vito y todos se quedaron en silencio. Las mujeres y el resto de los hombres en el campamento todos lo miraron. Los hombres levantaron sus escopetas y empuñaron cuchillos de caza y lo miraron con atención. Vito sonrió irónicamente. Parecía que los lugareños y los forasteros no eran muy amigables. No era de extrañar. Después de todo, tuvieron una pelea con los depredadores de otros lugares en este momento. Solo esperaba que no se consideraran a sí mismos como depredadores. El líder del cazador le confesó algo a un niño, dijo algo en ese idioma extraño, y el niño envuelto en un tulebante corrió hacia una gran carpa con toldos frente a él, gritó algo fuera de la carpa y luego se retiró a un lado. Un hombre de la tribu salió de la tienda. Observó a un hombre y una mujer que salían de detrás de Vito. El joven hombre de la tribu sostenía una escopeta con un cuchillo largo adjunto. Sujetó el cañón de la pistola y miró a Vito. No era amistoso. Dirigió a la gente de la tribu en túnicas y le dijo algo a la joven. Ella asintió levemente y luego se acercó. Vito miró a esta hermosa mujer. Es de piel oscura pero nada fea, con una belleza exótica, y sus grandes ojos llorosos son azules como joyas. Hola forastero, bienvenido a nuestra tribu. Me siento honrado, aunque parece que no todos y me dan la bienvenida. Vito sonrió y miró a los miembros de la tribu vigilantes a su alrededor. Había hombres parados alrededor con armas e incluso niños jugando con palos. Nuestro patriarca preguntó tu nombre y qué estás haciendo, dijo en Ursh, lo que Vito pudo entender. Bueno, parece que he tenido la suerte no sólo de tener a alguien que habla Ursh, sino también a una mujer hermosa. Vito miró al patriarca que estaba hablando con los cazadores. Parecía ser el patriarca que entendía la situación. Parecía muy viejo, tranquilo pero bien informado, y los jóvenes detrás de él lo miraban como guardias. Vito miró a la hermosa traductora y sonrió. Acabo de ayudar a tus muchachos, y ahora necesito que tú también me ayudes a mí y a los tuyos. La hermosa traductora preguntó con algunas dudas. Vito se encogió de hombros naturalmente, por supuesto, tienes que traducir para mí, ¿no? La joven giró la cabeza y le dijo algo al patriarca. Probablemente tradujo el significado de Vito con precisión, al menos debería serlo. Vito miró al patriarca, quien miró a los miembros del clan que lo rodeaban, y finalmente miró a Vito y levantó el bastón largo en su mano. Capítulo 119 Fin de la era Ian. Tribu del desierto. La llave se giró en el perno hexagonal, y el perno se desmontó fácilmente. Vito quitó el eje del motor en dos o tres golpes. Puso el eje en el cojín del asiento de la motocicleta del depredador para comprobarlo. Luego llegó a su motocicleta con la mentalidad de intentarlo. Pero obviamente, los dioses no lo están cuidando ahora. Aunque la motocicleta del predator puede llamarse una mezcolanza, puede correr después de juntar todo tipo de piezas extrañas. Solo las pieles verdes pueden compararse con ellos en este aspecto, pero al igual que las pieles verdes, estas cosas chatarra no tienen versatilidad en absoluto, especialmente para sus preciosas motocicletas. Vito suspiró y arrojó el eje giratorio a un lado. Se frotó la cabeza y se secó el sudor de la frente. El desierto estaba extremadamente caluroso durante el día y helado hasta morir por la noche, especialmente cuando se acercaba el mediodía. Señor, cuando estaba ensamblando esta motocicleta, le advertí que comprar piezas de esos sacerdotes de la tecnología marciana enfrentará problemas de versatilidad extremadamente serios. El ceder de Ellen estaba en el cojín del asiento, y ella estaba tan fría como siempre. Miró a Vito con una expresión en blanco en su rostro. Pero hay una cosa que decir, las cosas de los fanáticos mecánicos en Marte son realmente buenas, y el precio es bastante bueno. Recogimos algo de la herencia tecnológica anterior a la guerra y se las conseguimos. Después de hablar, Vito continuó trabajando a mano, se puso en cuclillas en la motocicleta e inspeccionó las piezas en ella, a diferencia del cobre y el hierro rotos de los depredadores, la calidad de estas piezas transportadas desde Marte era bastante alta, sin importar en términos de fundición. Proceso o forma todos están estandarizados y sistemáticos, y parece que están hechos en una fábrica en lugar de retorcidos a mano. La fascinación de los miembros del Mechanicus de Marte con la tecnología me sorprendió, pero creo que al señor Onke le gustarían. Después de todo, también recopilaron, preservaron y continuaron el concepto y el desarrollo de la racionalidad y la tecnología de los seres humanos. Posibilidad. Su nombre no es Onke, es solo uno de los alias del perro. Al igual que yo, hemos olvidado cuál era nuestro primer nombre. Vito dijo que desarmó la parte del cilindro roto y comenzó a revisar la parte dañada. Si las partes generales del depredador no funcionan, solo puede repararlo manualmente. Si recuerdo que la base de datos no está mal, señor, dijo que nació en Creta en la antigua Grecia, ¿verdad? Tal vez pueda simular su nombre de la base de datos. Vamos, Eylen, mi nombre era extraño en ese momento. No podías descifrarlo. Lo mismo es cierto para el chamán del palito mágico en Asia Menor. Al menos ambos somos más raros que el otro en términos de nombres. Solo recuerdo un nombre que usó en Roma, Cicerón o algo así, era tan neurótico como ahora, le gusta hablar de filosofía, a Aristóteles y Sócrates les gusta la suya. Vito desarmó una parte completamente dañada y luego la arrojó a la arena. Es tan neurótico como los Eldar. Cada vez que comienza a decir acertijos, quiero matarlo. Lo invitó a unirse a su ejército, señor, y el resultado de mis cálculos es que le sugiero que lo acepte, dijo Eylen, vio a Vito ocupado, y este último se burló. Entonces también sabe mi respuesta. Sí, señor. Pero tengo que darles los resultados de mis cálculos. Si continuamos descubriendo de acuerdo con la situación actual, la civilización humana no tendrá salida. En comparación con el retroceso de la civilización de esta intensidad, la rebelión de Iron Man no es nada que mencionar. Así es, el poder asesino de los seres humanos matándose unos a otros es más cruel y aterrador que cualquier invasión extranjera y edad oscura, y siempre ha sido así. Los imperios se desintegran y colapsan desde dentro. Este ha sido el caso a lo largo de los siglos. El acoso de las fronteras extranjeras y las invasiones de tribus nómadas son difíciles de derrotar a un imperio. Todos los imperios son destruidos por la división de los grupos de poder internos. Solo la última palabra. Vito ha sido testigo del ascenso y la caída de muchos grandes imperios, el primer imperio persa transcontinental, el imperio Khin y el imperio Han, el imperio romano y el efímero imperio de Alejandro, sabe cómo caen las civilizaciones y cómo mueren los países. Recordaba claramente que después del colapso del imperio romano, con el declive total de Roma occidental, Europa cayó en la oscura edad media que duró siglos. Pasó por ese periodo de tiempo, y lo recuerda muy claramente, y muchas cosas nunca se olvidarán, incluso si han pasado miles de años. Así que debería terminar los tiempos difíciles junto con él, señor. Mis cálculos muestran que él puede hacerlo, dijo Ellen, el sol brillaba sobre su cuerpo sin reflejos ni círculos de luz, y su frío cuerpo azul aún brillaba. Tan claro y perfecto. Ellen miró al ocupado Vito, quien se secó el sudor con su bufanda, Señor, usted es el talento militar más destacado y el maestro de la estrategia y la táctica en la historia de la humanidad. Puede hacerlo más valioso. ¿Lo mejor? No tanto dijo Vito con una sonrisa burlona, para nada ocioso, sacó un destornillador de la caja de herramientas y comenzó a desarmar la caja eléctrica. Señor, si no hubiera derrotado a la alianza renegada de IA en la batalla de Urano, la tierra se habría caído y la civilización humana habría terminado en ese momento. Pero al final no evité la caída de la civilización, Ellen, este es el resultado, dijo, y luego continuó. Sé que pensaste que era un idiota en ese momento. No elegí el ejército. Centralización, pero continuaron eligiendo ser leales a la democracia y los derechos civiles son como idiotas idealistas. Señor habla, Ellen, solo di lo que quieras. Ellen se quedó en silencio por un momento, como si estuviera organizando palabras o calculando datos, pero finalmente habló. En tiempos de crisis, cuando la civilización está a punto de enfrentarse a una gran amenaza, el poder centralizado suele ser el método más eficaz. La democracia es útil y eficaz en tiempos de prosperidad, pero su eficiencia subyacente y su interminable debate no pueden hacer frente a las crisis que deben resolverse. Inmediatamente, se necesita un hombre fuerte en este momento, y la gente elegirá a un hombre fuerte. Los dictadores a menudo son elegidos por el pueblo. La única diferencia es si el dictador es realmente para el pueblo. Vito sonrió, ¿ha leído los libros de Platón? Señor, tengo todos los libros en mi base de datos. Efectivamente, el poder y la dictadura son efectivos en tiempos de emergencia, pueden implementar y avanzar programas rápidamente, y también pueden integrar recursos para enfrentar crisis. Pero es muy peligroso poner demasiadas esperanzas en un hombre fuerte. Ellen, él puede ser un rey sabio, pero ¿qué pasa con su próxima generación? ¿Qué pasa con el sucesor? Este es el peligro del sistema autocrático. Eliminación y corrección, y finalmente la inteligencia seguirá cambiando y acumulando contradicciones, lo que eventualmente conducirá a una nueva guerra civil. Vito habló con calma, pero el trabajo en cuestión no se detuvo por un momento. El sistema autocrático no tiene una tasa de tolerancia a fallas. Nadie puede asegurar que la voluntad de una persona seguirá siendo la misma frente al poder después de años de desgaste. Puede que sea una buena persona al principio, pero el largo tiempo en el poder y varias opciones harán que las almas estén cayendo, y nadie puede escapar de eso. Así que no cree que él pueda asumir esta responsabilidad. Señor, preguntó Ellen. Vito se detuvo y, después de un momento de silencio, continuó trabajando. De hecho, será un excelente emperador, pero no entiende la naturaleza humana en absoluto. Ellen, ese tipo es un adicto al trabajo y tiene una búsqueda paranoica de eficiencia y racionalidad. Confía en mí, si matar a mil millones de personas resolvería un problema, lo haría sin pensar si hay formas menos eficientes de resolver mejor el problema. Todavía recuerdo la Edad de Oro, me aconsejó que usara el bombardeo orbital para matar una ciudad en crisis, para completar la tarea de la manera más eficiente y luego continuar avanzando en la línea del frente. Vito dijo con frialdad, si no fuera por ese idiota que se separó de la pantalla en ese momento, definitivamente lo mataría. No, Ellen, su imperio está condenado a ser un imperio frío, inhumano y oscuro. El futuro glorioso que prometió está completamente basado en la razón, mientras ignora por completo las emociones humanas, las características de nuestra especie. ¿Recuerdas? Incluso dijo que había una diferencia entre nosotros y los humanos normales, así que sí, no voy a ayudarlo. Ellen se quedó en silencio, parecía estar calculando algo, pero giró la cabeza para mirar a los niños de la tribu corriendo, Vito se levantó y apagó el CD de Ellen, y se lo metió en el bolsillo. Los niños rodearon a Vito y gritaron algo que no pudo entender, los chicos miraron alrededor de la moto con curiosidad, señalando y discutiendo. Algunos de ellos estaban jugando con la caja de herramientas de Vito o con las piezas desmontadas, y sus grandes ojos estaban llenos de curiosidad. Parece que todos los niños tienen una pasión por la maquinaria. Las armas, el acero y las estructuras mecánicas emergentes siempre tienen tal encanto que fascina a la gente. Vito los miró con una sonrisa y no los detuvo. Levantó la cabeza y miró a los cazadores no muy lejos. Los machos adultos de la tribu formaron un equipo de cinco y estaban listos para ir a cazar. Una hermosa traductora se acercó y expulsó ruidosamente a los niños juguetones, y se escaparon riendo. Lo siento, tienen mucha curiosidad por estas cosas, dijo. Vito sacudió la cabeza levemente con una brillante sonrisa en su rostro, está bien, entiendo, aún no he preguntado cuál es tu nombre. Ah. Lo siento, mi nombre es Sara Amas, la hija de Suleiman, dijo Enush con un lindo acento. Vito sonrió en broma y miró al jefe a lo lejos. Estaba hablando con los cazadores, deseándoles buena suerte. Creo que ese es tu padre, ¿verdad? Bueno, sí, Sara dijo simplemente, Vito miró su rifle de francotirador y luego miró a los cazadores que estaban a punto de partir. ¿Puedo unirme al equipo de caza? Puede ser considerado como un favor para ti. Después de todo, el jefe me dejó quedarme con gran dificultad. No puedo comer gratis. Sara negó con la cabeza, esto no funcionará. ¿Por qué? Solo los hombres de la tribu pueden convertirse en cazadores, y tú, no es de tu propia gente, lo sé, dijo Vito con las manos en los brazos. Pensó en algo pensativo y luego miró a Sara con una sonrisa. La sonrisa encantadora hizo que el corazón de Sara latiera más rápido inconscientemente. Para ser honesto, aunque Vito siempre decía que el viejo bastardo usaba el poder espiritual para cambiar su apariencia, afectar los cambios emocionales de los demás y crear su propio encanto invencible, de modo que solo las palabras pueden hacer que toda una tribu se una a él. Pero Vito en realidad usó esta habilidad sin querer. En otras palabras, los inmortales pueden no ser controlados por sí mismos a este respecto. Su poder espiritual reflejará activamente a otros, causando un encanto infinito en el nivel emocional. Entonces, ¿en qué puedo ayudar? Cualquier cosa, dijo Vito, Sara se aclaró la garganta al mirarlo a la cara, miró el rifle de francotirador de Vito y el arma en su cintura, y luego señaló a esos niños que todavía estaban abucheando en este momento. Estaban saliendo del campamento cargando bolsas de cuero, el hijo menor del jefe fue seguido por un sabueso mutante, y el sabueso con una cara más parecida a un cocodrilo lo siguió detrás de él. ¿Puedes ayudarlos a cavar melón negro que...? Sara se quedó atónita por un momento, y luego comenzó a organizar sus palabras con torpeza. Una bebida que se puede beber como agua y excavar en la arena. Entonces, ¿tengo que ayudarlos a cavar cosas? Dijo Vito con una sonrisa irónica, y Sara sacudió la cabeza rápidamente. No, es para protegerlos. ¿Protección? Ah. Entiendo. Después de todo, esto es un páramo, dijo Vito, agarrando el rifle de francotirador y cargándolo en su espalda. Le dio unas palmaritas en el hombro a Sara con una sonrisa, haciendo que la joven se sintiera como una descarga eléctrica. El mismo temblor. ¿Te importaría mi moto? No dejes que nadie la vuelva a tocar. Vito siguió a los niños con un rifle de francotirador en la espalda. Sacó el disco y él en apareció en él. Miró a Vito frente a ella con una cara fría. Señor, el ritmo cardíaco de esa niña es significativamente más alto de lo normal. Alcáncete a consejo que te respetes a ti mismo. ¿Celoso? Preguntó Vito con una sonrisa, Ellen aún lo miraba con indiferencia, soy una inteligencia artificial, el concepto que mencionaste no se aplica a mí. Después de decir eso, Ellen desapareció, Vito sonrió y lo metió en la bolsa, siguió a los niños con una pistola en la espalda. Capítulo 120 El fin de la era Ian. Sobre cómo pasar de cavar el suelo a sorprender a todo el pueblo durante todo un año. Botas plateadas pisaron la arena e innumerables gravas se deslizaron por la pendiente hacia las dunas. Vito caminó sobre las interminables dunas de arena y miró a lo lejos. No había nada en el horizonte infinito, solo grava y el sol abrasador. Vito siguió detrás de los niños. Caminaron juntos en fila. El hijo del jefe agitó un palo largo y caminó con arrogancia como un líder de equipo. El sabueso mutante lo siguió como un emperador. Vito miró al hijo del jefe con una sonrisa en su rostro en broma, este niño le recordaba el pasado, y lo hacía a menudo cuando todavía estaba en Creta. El recuerdo fragmentado de jugar con sus compañeros cuando era niño se ha convertido en la única impresión del lugar en el que nació. Ni siquiera recuerda cómo fue invitar a sus padres. Ha pasado demasiado, demasiado, demasiado tiempo. Para que los seres humanos comprendan el final. El sol irradió sobre el mar de arena y provocó una explosión de ciclones. Este grupo de personas caminó sobre el banco de arena, dejando todas las huellas en el desierto paso a paso, y las huellas de diferentes tamaños se extendieron más y más hacia el final. La mano de Vito sostenía el cinturón del arma sobre sus hombros. Miró hacia atrás y miró a su alrededor con el rabillo del ojo, hablando de los niños de su tribu. Obviamente, no habían visto mucho a los extranjeros. Lo único que podían ver aquí era ese grupo. De depredadores, por lo que no es una buena impresión. Vito les sonrió, pero de repente un disparo explotó en el banco de arena, Vito inmediatamente deslizó el rifle de francotirador y los sostuvo en su mano, todos los niños entraron en pánico y se gritaron unos a otros. El hijo del jefe les gritó que se callaran, y se deslizó por la luna con su bastón largo, y sus perros lo siguieron. Los niños siguieron a su líder. Vito miró a los niños que se deslizaban por la duna y luego saltó. Se sentó en la ladera de la duna y se deslizó como un esquí. Pataleó al final y corrió detrás de los niños, pistola en mano, mientras estaban tumbados en una duna de arena baja mirando a los merodeadores de abajo. Vito se puso en cuclillas junto al hijo del jefe. Cogió el rifle de francotirador y bloqueó a los enemigos. Sus ojos miraron a través de los binoculares a los depredadores del desierto. Vinieron aquí desde lejos en motocicletas y robaron a un pionero. La casa de los pioneros estaba en llamas, y los saqueadores sacaron las cosas que pensaban que eran valiosas y sin piedad dispararon y mataron a los pioneros varones que los detuvieron. Los saqueadores hablaron de estrellar sus pertenencias contra una motocicleta, y una persona roció el logo de los saqueadores locales en la pared, un patrón triangular compuesto por tres hojas curvas. Vito tiene el ojo puesto en un asaltante de motociclistas, puede derribarlos y llevar sus bicicletas a una reunión para arreglar la suya, buena oportunidad, pero... Miró a los niños a su alrededor, no, no esta vez, si no puede protegerlos en el actual intercambio de disparos, estos niños definitivamente serán asesinados por los acosadores en motocicletas. Le prometía Sara que no rompería su promesa y que no dañaría a un grupo de niños ignorantes por sus propios intereses egoístas. Vito suspiró y guardó su rifle de francotirador. Observó como los depredadores se alejaban agitando sus armas. Se alejaron en motocicletas y desaparecieron en el desierto. Se puso de pie y miró en esa dirección con un rifle de francotirador en la mano, y luego giró la cabeza hacia el hijo del cacique, quien levantó la cabeza sorprendido y agitó su bastón para indicar a todos que lo siguieran. Vito lo miró y sonrió, odia que otros usurpen su liderazgo, bueno, al menos este chico tiene la idea de ser un líder. Vito lo siguió. Siguió a los niños a través del interminable mar de arena con un arma en la mano. Después de caminar un rato, el hijo del jefe se detuvo. Sus perros se detuvieron y alfatearon el suelo, y luego comenzaron a usar sus patas. Cavar el suelo. El hijo del cacique gritó algo en el idioma nativo y subió y comenzó a cavar grava, todos los niños subieron y comenzaron a cavar juntos. El pequeño jefe levantó la cabeza y miró a Vito con molestia. Este último se hizo a un lado con un arma en la mano y miró a su alrededor, obviamente sin tener la intención de trabajar. El pequeño jefe gritó y agitó un palo para dirigir a Vito. Vito lo miró con una sonrisa reprimida en su rostro, para ser honesto, esta era la primera vez que era dirigido por un niño de 10 años, y este último parecía sentir completamente que debía escucharlo. Vito sonrió y puso su arma en su espalda y se unió al trabajo. Se arrodilló en el suelo y comenzó a cavar el hoyo de arena. Cavó el suelo junto con los niños, y sacó puñados de grava caliente con sus manos. Juntos cavaron un hoyo en el suelo, y después de un rato de arduo trabajo apareció en él una cosa negra, y Vito extendió la mano y lo sacó, sus dedos arrebatándolo de la arena. Esta es una cosa negra, plana y redonda que parece un gusano enrollado, con líneas en su cuerpo alineadas en filas, pero esta cosa definitivamente no es un gusano. Vito miró confundido la cosa que tenía en la mano, y el hijo del jefe a un lado hizo gestos, como si le estuviera enseñando a Vito cómo usar esa cosa, pero no sabía si era por su poca capacidad expresiva o por la de Vito. Poca capacidad de comprensión, no lo entendí en absoluto. Gritó y lo agarró, y luego presionó sus dedos en el eje central del disco que sostenía el objeto. Lo presionó con fuerza, y la superficie del objeto colapsó hacia adentro, emitiendo una bocanada de humo negro. Vito miró la cosa confundido. El hijo del jefe bebió el jugo negro que fluía de ella. Se lo entregó a Vito, y siguió instando a este último a beber el extraño líquido negro. Vito miró el melón negro en su mano y dudó por un momento, luego tomó un sorbo. El extraño líquido sabía igual de extraño, sabía a jugo de sandía en mal estado, no es de extrañar que se llamara melón negro. Se lo devolvió al hijo del cacique con cara de amargura. Este movió la mano sin cortarla y luego se lo entregó al niño que estaba a su lado. Este tomó un sorbo sin ningún sufrimiento y luego se lo pasó a otra persona. Todos tomaron un sorbo mientras intercambiaban, y el melón negro seco fue arrojado a un lado casualmente. Vito observó a los niños continuar cavando y moviéndose. Su excavación progresó rápidamente, y los melones negros fueron desenterrados uno por uno. A medida que pasaba el tiempo, más y más melones negros estaban contenidos en la bolsa de cuero. Parecía la comida de gusanos que Vito había visto en Yunnan. Grande exhibición. El hijo del cacique levantó la cabeza y se secó el sudor. Miró el melón negro en su bolsillo y se puso de pie con satisfacción. Este último agitó un palo largo y gritó. Vito y sus hambrecitos están todos de pie, él observa juguetonamente mientras se ajusta el cinturón de su arma, mira hacia el sol hacia el oeste, parece que han estado trabajando durante un tiempo, en cuanto a los resultados la cosecha de hoy no está mal. Vito se dio la vuelta y se preparó para dar un paso adelante, pero justo cuando todos estaban a punto de alejarse, el sabueso ladró, ladeó con fuerza hacia la distancia del banco de arena y el suelo comenzó a flutuar. El rostro de Vito cambió drásticamente cuando vio la cosa, y el pequeño jefe también miró a la cosa con asombro. Vito le dio unas palmaditas en la cabeza y abrió la boca antes de que este último lo reprendiera en voz alta. Toma a tu gente y corre. Gritó Vito, recogiendo el rifle de francotirador y disparando continuamente. Las balas rebotaron instantáneamente en la arena rodante, y las cosas que nadaban debajo tenían una capa de caparazón duro. Todos los niños corrieron, pero obviamente no fue un movimiento inteligente correr en pánico sobre la arena. Su velocidad era tan lenta que no habían corrido unos pocos pasos cuando la cosa llegó frente a ellos. Vito voló para evitar el camino de la cosa, y el monstruo saltó del suelo. Era una criatura artrópoda con una figura parecida a un cien pies que saltaba de la grava como una horca. La cosa grande se abalanzó sobre un niño, y Vito alejó al niño con el poder espiritual. Se puso de pie y agitó los dedos continuamente para alejar a los niños. El depredador voló por el aire, y todos los niños volaron frente a él, y la mano invisible los llevó a otro lugar. El depredador enojado cambió de dirección y corrió hacia el pequeño jefe. El niño gritó y blandió un palo en un intento de defenderse. Su perro se adelantó lealmente para proteger a su dueño, pero la parte de la pata delantera sobre la que saltó y mordió de repente se sacudió. Apagado. El duro caparazón del depredador no resultó dañado en absoluto, y su enorme cuerpo curvo se precipitó hacia el pequeño jefe, pero cuando sus patas delanteras apuñalaron al niño, estaba a punto de destrozarlo antes de que apareciera un escudo frente a él, y el escudo psíquico. Apareció frente a él y el escudo rebotó en las garras del depredador. El monstruo se retorció hacia atrás y se alejó nadando, como si inconscientemente se distanciara de su presa y se preparara para atacar de nuevo. Sus tentáculos danzantes sintieron el flujo y los cambios de las corrientes de aire, y comenzaron a prepararse para el próximo ataque. Pero su atención fue desviada por el pequeño jefe, las balas que le dieron en la espalda lo hicieron girar la cabeza, y vio a Vito, que seguía disparando, corriendo hacia arriba. Las innumerables patas del monstruo se arrastraron rápidamente por el suelo y corrieron hacia Vito a una velocidad extremadamente rápida. El rifle de francotirador en la mano de este último seguía disparando, pero ninguna de las balas podía penetrar su duro caparazón. El pequeño jefe trepó por la duna de arena y levantó la cabeza para mirar en dirección a Vito. Los niños gritaron y vieron como el depredador saltaba sobre Vito y su mandíbula acilada golpeaba la frente de Vito, como si estuviera a punto de abrirle la cabeza. Como un melón negro. Pero de repente el monstruo se congeló en el aire, Vito levantó los dedos y el monstruo voló por los aires, la cosa se retorció en el aire como si hubiera caído al agua, innumerables piernas como navajas se abrieron y cerraron, y la otra el acilado. Las extremidades anteriores también seguían ondeando ciegamente en el aire. Vito sostuvo el rifle de francotirador con una mano y levantó la otra. El cuerpo del monstruo se puso extremadamente rígido en un instante. Vito apretó los puños nuevamente y las piernas del feroz depredador gritaron violentamente. Fue arrancado. Vito perforó su propio cuerpo con un movimiento de revés de su navaja. El monstruo gritó e innumerables gotas de sangre gotearon en el suelo. Los niños observaron al monstruo y gritaron en voz alta, y el hijo del jefe también mostró una expresión extremadamente sorprendida. Vito observó al monstruo retroceder con calma, la estructura articular de su cabeza se volvió rígida y recta, su cabeza se insertó en las patas afiladas al mismo tiempo, el breve gemido del monstruo fue fugaz, porque su cabeza estaba arrancada. Todo el asunto fue cortado. La parte inferior del cuerpo del monstruo se estrelló contra el suelo, causando una tormenta de arena. Todos los niños dieron un paso atrás, incluso el hijo del jefe dio un paso atrás asustado. Observó como la cabeza cortada volaba lentamente hacia Vito, y este último caminó hacia él y le entregó la cabeza del monstruo, y la cabeza cortada voló a sus brazos, o fue forzada. El hijo del jefe sostuvo la cabeza del monstruo y miró sorprendido a Vito, los niños comenzaron a señalar la cabeza del monstruo y hablar, mientras que el hijo del jefe miraba al forastero a quien quería dominar y someter. El forastero se echó a reír ante la expresión del hijo del jefe, le dio una palmarita en el hombro y caminó alrededor con el rifle de francotirador en el hombro, vamos, tu hermana todavía me está esperando. Los niños rodearon al hijo del jefe y abofetearon la cabeza del monstruo. Gritaron y abuchearon, pero el hijo del jefe los detuvo con fuerza. Levantó la cabeza y gritó algo fuerte antes de salir corriendo. Pasó corriendo junto a Vito con la cabeza en alto, los niños corrieron detrás de él y los abuesos corrieron detrás de ellos. Vito los miró y se rió en broma, llevaba su rifle de francotirador y los siguió. Los niños entraron corriendo al campamento gritando, y sus gritos atrajeron la atención de todo el campamento. Sara, que estaba siguiendo al jefe fuera de la gran carpa, giró la cabeza, y su padre también giró la cabeza para mirar al joven hijo que corría. Sostuvo la cabeza del monstruo como un héroe triunfante. Los subordinados detrás de él lo ayudaron a gritar y ganar impulso. La gente en todo el campamento salió a ver esta escena. El pequeño jefe corrió hacia su padre y le entregó la cabeza del monstruo. El viejo jefe miró la cabeza y extendió su mano para acaricio el otro caparazón duro, supo que esto definitivamente no era algo que su hijo pudiera hacer. Entonces fijó su mirada en la única persona posible. Vito entró al campamento sin prisas con un arma en la espalda. Le guiñó un ojo a Sara, quien inmediatamente se sonrojó como una reacción instintiva. Su padre dijo algo, y el trabajo de traducirla devolvió a sus sentidos en un instante, y se aclaró la garganta. El jefe te agradece por salvar a estos niños, Vito, y quieres saber qué tipo de gratitud quieres? ¿Tú? ¿Qué? No, nada. Vito sonrió en broma, y le sonrió al patriarca con un rifle de francotirador en el hombro. Cuenta conmigo para la próxima cacería. Capítulo 121 Fin de la era Ian Preparación para la jubilación Hay un fuego cálido ardiendo en la tienda, y el fuego se coloca en el centro de la tienda, y se extienden alfombras hechas de cómodas pieles de animales nómadas locales, y la llama ardiente se eleva e impregna la tienda, para traer calor en este fría noche del desierto. Vito se sentó junto al fuego y observó las llamas, las llamas ardientes bailaban frente a sus ojos, y las llamas le recordaron a Vito muchos recuerdos. Solía sentarse en la tienda así durante muchas noches, sentado alrededor de la fogata y charlando, sintiendo el calor de la noche. El jefe Suleiman se sentó con el apoyo de Sara, se sentó junto a Vito y atizó la fogata con las tenazas, y las llamas ardieron con más fuerza. El jefe bajó la estufa de té del estante de hierro sobre las llamas y sirvió una taza de té con leche similar a la leche de cabra producida por Caban, un animal dócil nómada por la gente local. Puso el té con leche caliente en una taza pequeña. A Vito. Este último tomó un sorbo de la taza de té cortésmente. Asintió dándolas gracias al jefe. La cálida corriente llenó todo su cuerpo al instante. Debo decir que el té sabe muy bien. El jefe habló en un idioma desconocido y, naturalmente, Sara tradujo las palabras de su padre a Lushigan. Dijeron que eres un mago y puedes lanzar hechizos, y también usaste brujería para matar a Kasus. Dijo el anciano jefe con gestos, Vito sonrió y pensó por un momento. Él asintió levemente y luego sostuvo la taza de té con ambas manos, ¿puedes decir eso? Probablemente. ¿Por qué viniste aquí, viniste a nuestra tierra? Sara observó a su padre traducir, las palabras casi simultáneas sonaban un poco confusas, pero en realidad era fácil de distinguir, la voz de Sara era más agradable, sonaba como la voz en un balada de cuento de hadas. Vito miró la fogata y suspiró. Iba a matar a un viejo amigo, pero al final no lo hice, así que simplemente me fui. ¿Viejo amigo? Preguntó el jefe, y Vito asintió levemente con una sonrisa irónica, sí, viejo amigo, mi amigo más idiota, pero también el único amigo que sigue vivo desde entonces hasta ahora. El jefe miró a Vito a los ojos y pensó en algo, hizo un gesto nuevamente y dijo nuevamente, eres muy viejo, has experimentado muchas cosas y eres mucho mayor de lo que pareces. Vito miró al jefe con sorpresa, estaba realmente sorprendido, ¿cómo te enteraste? Nadie ha descubierto esto. Tus ojos, Vito Constantiné, tus ojos me lo dicen todo, dijo el jefe, sacudiendo los codos, la voz del anciano era tan profunda y firme como una fogata crepitante, los ojos de la gente cuentan muchas historias, tú. Esto es especialmente cierto en el caso de los ojos. Sara miró a Vito sorprendida, obviamente no se dio cuenta de que en realidad era muy vieja, muy, muy vieja, ¿cuántos años tiene? Unos 20.000 años. Vito sonrió y asintió sin disimular. El anciano jefe también asintió con aprobación. Apreciaba la honestidad de Vito. Esta es la primera vez que hablamos de verdad, Vito, salvaste a mi hijo y a los hijos de otras personas, eres amable con nosotros y mi gente no lo olvidará. Eres una persona amable, una buena persona, tus ojos me dicen esto, eres diferente a esos forasteros, dijo el jefe, Vito tomó un sorbo de té y miró al jefe con una sonrisa, es raro, jefe, en este mundo no todo el mundo puede entender todo esto racionalmente. Es verdad, mi gente te odia mucho, no te entienden, y no te entienden, pero lo entenderán después de hoy, dijo, bailando con sus dedos con chispas, te lo dirán en el tienda por vuestras obras, sabrán que sois diferentes de esos ladrones. Gracias Vito sonrió agradecido. De hecho, es muy raro encontrarse con un grupo de personas tan simples en este mundo. Todavía vagó por este páramo durante muchos años, muchos, muchos años, desde que Terra se volvió como este fantasma, ha viajado a todos los continentes, todas las tierras, pero son el único grupo de personas que ha visto que realmente le gustan. Dime, Vito, ¿tienes un hogar? Dijo el jefe, mientras su hija se sentaba a su lado, traduciendo el antiguo lenguaje tribal a otro lenguaje más funcional. Vito volvió a guardar silencio un rato, el jefe impidió que Sara le preguntara y esperó en silencio, observando los pasajes de la historia a través de sus ojos. Vito no necesitaba hablar, el patriarca ya conocía los hechos. Él asintió levemente, eres un vagabundo, Vito, tu hogar y tu familia se fueron hace muchos, muchos años. Efectivamente, tiene razón en todos los sentidos, y no tiene concepto de hogar, durante miles de años, básicamente ha viajado y vivido en todas partes, de oeste a este, desde el campo de nieve hasta el desierto, desde los picos nevados del de los Alpes al monte Everest, desde las praderas de África Oriental hasta el río Yangtze y el río Amarillo, Vito siempre ha vivido en un lugar no fijo. Vivió en muchos lugares durante muchos años, incluso durante mucho tiempo. Vivió en la tierra del este desde la prosperidad de principios de la dinastía Tan hasta el estallido de la rebelión de Ansi y luego hasta el colapso del imperio Tan. También fue testigo del surgimiento del nuevo mundo. Vivió desde la época de los trece continentes en América del Norte hasta que el ferrocarril panamericano atravesó el continente, pero nunca tuvo un hogar real. De hecho, el lugar donde nació, Creta, habría estado bajo el bombardeo nuclear hace mucho tiempo, aunque su propia pequeña ciudad-estado desapareció mucho antes del surgimiento de la República Romana, y ese pequeño lugar fue destruido en la guerra hipocrática sin ningún arrestos de escombros. Pero tú quieres ser nuestra gente, quieres ser un cazador, vivir entre nosotros con una escopeta, en este difícil desierto, ¿por qué? Dijo el jefe, y Sara también miró a Vito después de traducir. También la vi mostrar un sonrisa encantadora, y su rostro estaba ligeramente rojo bajo las llamas. Vito respiró hondo y luego le dejó escapar lentamente, Me gusta la vida aquí, una vida pacífica, nómada, cazando y viajando. He vivido en la tierra exterior durante mucho tiempo, las guerras de los señores de la guerra, la matanza de bárbaros tecnológicos, todo tipo de saqueadores luchan de un lado a otro, las ciudades suben y bajan, Los asentamientos son destruidos por la guerra y los rastros de la civilización sonido. Créame, jefe, he visto muchas cosas que no puede creer. He visto las cosas terribles que los humanos pueden hacer en circunstancias extremas. También he visto un asentamiento completo destruido por la masacre de horribles monstruos. El mundo exterior es mucho más aterrador que este desierto. Vito dijo, mirando la fogata, Ya estoy harto de intrigas, y ya estoy harto de ser un mercenario, me llaman Master Assassin, Vindicaré, Callidus, Chulisaz, Iverson, Bueno Minufans, etc. Intenté cambiar el mundo, pero, cada vez empeoraba. He vivido en el caos durante demasiado tiempo, jefe, mi viejo amigo. Creo que es hora de terminar con este caos, pero no quiero que me molesten, él se encargará de eso, sé que puede, y yo solo quiero encontrar un imperio estable y pacífico para terminar mi vida. Vito miró al jefe y miró al jefe sin ocultarlo. Esta es mi respuesta, y es por eso que quiero quedarme aquí. Ya no quiere lidiar con estas cosas, está demasiado cansado, Vito ha tratado de salvar la civilización humana, ha luchado contra los alienígenas desde la Edad de Oro, ha luchado contra los Eldar, ha luchado contra los Pieles Verdes, ha luchado contra la inteligencia rebelde en el Rebelión de Hierro, pero no logró evitar que llegara la Edad Media. La civilización humana entre las estrellas ha caído hace mucho tiempo, y en la Tierra, todo lo que ha intentado y visto es lo mismo. Una vez trató de ayudar a algunas personas a reconstruir el orden, pero se convirtieron en tiranos brutales o fueron gobernados por la oscuridad. Mundo estaban completamente locos, y eventualmente se volvieron así. Vito los matará, pero luego será otro caos, otro caos. Entonces, estaba cansado y no podía moverse. El jefe miró a Vito en silencio, y Sara miró a su padre con el rabillo del ojo. Ella también quería que Vito se quedara por razones personales. El jefe recogió la estufa de té y le sirvió una taza de té a Vito. El jefe colgó la estufa de té en la fogata y se puso de pie. Saldrán mañana al amanecer, debes descansar temprano. Vito sonrió y asintió agradecido. Después de beber el té caliente, se puso de pie y asintió con la cabeza al jefe, lo haré. Después de darle las gracias a la tímida Sara, Vito se dio la vuelta y salió de la tienda. Se paró bajo las estrellas y miró la brillante vía láctea sobre su cabeza, donde se encuentran innumerables estrellas. Él también miró las estrellas, el gigante alto se paró en el balcón mirando las estrellas, sus ojos reflejaban miles de estrellas. Su ambición también brillará al otro lado del mar de estrellas, él lo sabe, su voluntad también. Capítulo 122 en Dianera. Partido de caza. Partieron al amanecer, cuando los primeros rayos de luz de la mañana aparecieron sobre el desierto, y el océano dorado se fundió en un océano dorado bajo el sol naciente. El equipo de caza caminaba sobre el banco de arena con sus armas en la espalda, y las huellas se extendían hacia atrás hasta el final de la tierra con el sol. Los cazadores caminaban sobre el desierto con turbantes, y el nuevo cazador estaba entre ellos. Vito llevaba su francotirador. Rifle siga al frente de la línea. Caminó detrás del hijo del jefe, obviamente su padre lo envió especialmente para estar a cargo de la caza de hoy, tal vez para ser su propio guía. O fue simplemente para evitar que la caguen o algo así, aunque estaban pensando demasiado en este aspecto, y sus antepasados no habían nacido en 18 generaciones cuando comenzaron a cazar. Vito ha cazado en casi todas las áreas, terrenos y tierras, desde la sabana africana, la selva amazónica, las grandes llanuras de América del Norte hasta el campo de hielo de Siberia, básicamente Vito ha cazado en todos los lugares que puedas imaginar cazando. Todavía recuerda esa vez en Siberia, él y ese viejo bastardo salieron a cazar juntos, recordaba vagamente que su objetivo era ir al este a través de la tierra helada de Siberia, e ir al lejano oriente para lidiar con los malvados desastres convocados por el idiotas del culto local. Cazó con el viejo bastardo, y después de un día de caza, ni siquiera atrapó un conejo. Al final, fue un ciervo lo que Vito mató ese día. En serio, sus habilidades en esta área siempre han sido muy buenas. No tanto, es mejor en la especulación filosófica y la planificación para el futuro. Aunque es mejor que él mismo en cuanto a las artes marciales, Vito nunca ha podido vencerlo, pero siempre tiene una manera de disgustarlo y ganar por sorpresa, usando habilidades para ganar. Caminaron sobre el banco de arena durante mucho tiempo, desde el momento en que el sol salió por primera vez hasta que se movió gradualmente hacia el medio, el tiempo pasó rápidamente como el viento y la arena, pero hasta ahora ni siquiera vieron una sola cosa en movimiento. Vito siguió detrás al hijo del patriarca con un arma en la espalda, sus ojos miraban a su alrededor con calma, era un cazador experimentado al igual que sus subordinados, no se sentían inquietos ni inquietos, sino que continuaban buscando tranquilamente las tierras circundantes. El equipo de caza cruzó el desierto interminable, caminando a través de dunas de arena y valles, el paramo árido contra los alrededores, y el aliento de la muerte envolvió esta tierra y todo el planeta. El terra de hoy ha perdido cualquier vitalidad durante mucho tiempo. Casi todo el planeta se ha convertido en este tipo de amarillo perroso. Los únicos cambios de color son los campos de hielo y las llanuras de magma. No es para nada describir este lugar como un mundo muerto. Demasiado. Y las personas que pueden sobrevivir aquí son todas fuertes. Estos pueblos tribales tenaces y feroces viven en esta tierra. Año tras año, generación tras generación, los rastros de la civilización se han desvanecido hace mucho tiempo, y lo que queda atrás es feroz y feroz. Vito los miró por alguna razón y comenzó a pensar, si el ejército del viejo bastardo pudiera probarles, qué poderosa fuerza militar crearían con entrenamiento y fortalecimiento, podría ser suficiente para unificar y dividir la civilización humana. Pero pensando en Vito, maldijo en voz baja, ¿por qué iba a pensar en ese viejo bastardo? A la mierda, puede ir a donde quiera. Las maldiciones de Vito solo duraron un momento. Vio que el hijo del patriarca levantó la mano para indicarles a todos que se detuvieran. Cogió la escopeta y trepó rápidamente por el lado de la cresta, y los cazadores bajo su mando lo imitaron uno por uno. Listo. El hijo del patriarca subió hasta la mitad de la montaña con su arma en la mano, giró la cabeza y le gritó algo con impaciencia a Vito, Vito no pudo entender, pero a juzgar por el tono, no era una buena palabra. Vito sonrió y agarró el rifle de francotirador y trepó por la cresta. Su velocidad era muy rápida y hábil, incluso más rápida que los cazadores locales. Fue la primera persona en llegar al hijo del patriarca. El hijo del patriarca lo miró y luego miró hacia abajo de la cresta. Vito también miró hacia abajo en su línea de visión. Eran un grupo de Iax del desierto. Bueno, aunque se veían muy diferentes al ganado, así los llamaba la gente. Sí, no soy yo quien tomó este nombre. Cazadores de cuerpos corpulentos y altas jorobas se reúnen bajo las lomas, mascando musgo y cactus en las sombras. Sus dientes duros y gruesos les permiten moler rocas o cualquier objeto, y utilizan su poderoso poder digestivo para triturar. Se convierte en nutrientes y se almacena en la joroba. Estos animales pueden confiar en esta capacidad para sobrevivir en el desierto, durante mucho tiempo, migrando de un banco de arena a otro, son sobrevivientes resistentes, al igual que los nativos de esta tierra. Todos los cazadores subieron. Tomaron sus escopetas y apuntaron a los Iax. El hijo del patriarca también puso la culata del arma en su hombro y fijó sus ojos en la mira. Vito hizo lo mismo después de cortarlos. Su alcance se fijó en la parte posterior de la cabeza de un Iax. Desde aquí, la bala podría penetrar la articulación entre el cráneo y la columna vertebral y entrar fácilmente en el cerebro sin tener que luchar con él. Golpe de cráneo difícil. Los Iax no notaron la amenaza sobre ellos en absoluto, continuaron masticando su comida, mientras los cazadores presionaban gradualmente el gatillo. Vito respiró hondo y estaba a punto de apretar el gatillo. Pero, de repente, todos los Iax levantaron la cabeza, al igual que los cazadores, y Vito con ellos miró hacia una nube de arena en el desierto, de la que galopaba una cosa grande. Un tren, un tren turboreactor que corre en el desierto, se instala una boquilla turbo de cohete en la parte trasera del tren blindado, y el fuego de plasma se expulsa violentamente de él, y el tren acelera a través del desierto con la ayuda de su poderosa propulsión. Adelante. Las manadas de ganado comenzaron a huir en todas direcciones, y huyeron hacia el banco de arena. Los cazadores inconscientemente se escondieron detrás de la cresta, y Vito también aumentó con ellos por alguna razón. El tren pasó por el lado del valle a gran velocidad. Vito miró detrás de la cresta hacia el final del tren que se alejaba. Había una señal pintada en el extremo del tren blindado, una señal triangular con bordes. Después de la partida, el hijo del patriarca se puso de pie primero, e inmediatamente apuntó su escopeta a la manada de Iax. El hijo del patriarca maldijo, maldijo al tren y maldijo a los forasteros en él. Ahora su distancia es demasiado grande, ha alcanzado el límite de rango del cazador, nadie puede garantizar que golpee a la presa. Excepto él. Vito colocó su arma frente al hijo del patriarca y los cazadores. Se agachó a mitad de camino detrás de la cresta y colocó el rifle de francotirador entre las rocas. Sus ojos miraron a la presa corriendo desde detrás del visor del francotirador. Los cascos de la manada de Iax pisaron la arena y levantaron una nube de polvo, y las altas bestias gigantes se precipitaron a través de la tormenta de arena, y su pelaje kaki casi se mezcló con la arena y el polvo, haciéndolos indistinguibles. El hijo del patriarca dijo algo en broma, como si le dijera de Vito que se rindiera, no podían golpear al forastero, y mucho menos nada, pero Vito se rió. ¿Sabes qué título me dieron? Dijo Vito con una sonrisa, sus ojos fijos en una sombra. Vindicaré el asesino. Vito apretó el gatillo, y la bala salió disparada del camión a una velocidad extremadamente rápida. La bala plateada atravesó el polvo y el humo y se disparó, y un grito resonó en el humo y el polvo. Después de que todas las manadas de Iax se fueron, el polvo levantado por ellos se disipó gradualmente. Un Jack caído quedó expuesto frente a ellos. Los cazadores se sorprendieron al ver al Jack inmóvil, que fue asesinado de un solo tiro. El hijo del patriarca también miró al Jack con asombro, Vito se puso de pie con su arma y le dio una palmada en el hombro, vamos, recuperemoslo y entregámoslo a Sara y los demás. Al escuchar el nombre de su hermana, el hijo del patriarca se puso furioso, estuvo a punto de decir algo de que Vito ya había bajado por la cresta, e incluso bromeó al respecto. ¿Vienes? Su voz provenía de abajo. Todos los cazadores comenzaron a arrastrarse hacia abajo, y el hijo del patriarca miró a la presa y maldijo en voz baja, y también bajó por la cresta. Vito se agarró al acantilado en la cresta y miró a lo lejos. Miró el polvo levantado por el tren en la distancia, y luego miró hacia el noroeste, en dirección a Astlau. Se quedó en silencio por un momento y luego continuó descendiendo. No lucharé por ti, viejo tonto. Capítulo 123 Fin de la era Ian Dragón de hierro Vito salió de la tienda y sintió el primer rayo de luz de la mañana brillando en su rostro. Se paró fuera de la tienda y observó el sol naciente. La luz naranja del sol brillaba en el desierto, alargando las sombras de las colinas. El amanecer en el este se eleva desde el horizonte. Vito estiró la cintura mirando la luz del sol. Miró alrededor del campamento que se había despertado. La gente tribal comenzó su vida diaria. Ha pasado un mes desde que vino aquí, y puedo considerar que entiendo su vida, su trabajo y descanso, cultura y costumbres. Vito básicamente entiende. ¿Sorprendido? Esto no es nada, como inmortal, después de vivir durante mucho tiempo, descubrirá que la cultura de muchas civilizaciones es la misma en muchos lugares, y solo necesita cambiar de opinión para comprenderlo. Este sigue siendo el caso con los extraterrestres y los humanos, y mucho menos dentro de la raza humana, por lo que Vito aprendió muy rápido, muy rápido. Llevaba una chaqueta con los brazos expuestos. Se paró bajo la luz naranja como un vaquero de la mañana. No me digas, Vito realmente fue un vaquero, un vaquero y un sheriff durante la gran marcha hacia el oeste. El sheriff se enderezó las solapas y caminó hacia el espacio abierto en el borde del campamento. Ya había llegado un grupo de personas. Los jóvenes de la tribu estaban practicando con palos largos. Se cortaron y golpearon entre sí para aprender a pelea sobrevivió. Y su maestro era el hijo mayor del jefe, y sostenía la escopeta con una cimitarra única en forma de media luna, un arma que Vito había visto en el ejército de tiro ruso, al menos funcionalmente igual. Esta arma es más característica de la zona desértica. Su material es principalmente malera, y el lino está atado al mango y al cañón de la parte delantera para facilitar que el usuario la balancee y la sostenga rápidamente. Vito miró el arma y no sabía por qué pensó en Waldo usando una alabarda. Parece ser muy similar en las ideas de producción. Espera, ¿podría ser que ese viejo bastardo les robó la inspiración? Buenos días. Sara dijo y apareció a un lado. Vito sonrió y tomó el melón negro que ella le entregó. Ahora todavía puede romperlo con destreza y beber el líquido. ¿Cuál es el nombre de tu hermano? Ni siquiera lo sé todavía. Vito preguntó. Escuché que la pronunciación suena como a o algo así. Alfas, afas. Amas, ¿qué significa un hombre valiente? Vito lo vio agitar un arma larga para demostrárselo a los jóvenes. De hecho, sus movimientos eran muy poderosos y mortales, de hecho dignos de la palabra valiente. Vito sacudió el melón negro y miró a Apas, quien derribó a un joven con la culata de su arma, quien fue derribado al suelo y cayó mal, Apas le dijo algo. El joven se levantó y continuó atacando, y fue derribado al suelo nuevamente. ¿Él está a cargo de entrenar a los jóvenes aquí? Preguntó Vito, mirando a los dos lados caminar de un lado a otro y golpearse, Sara también miró y asintió, su maestro estaba a cargo antes, pero ahora está a cargo. Vito tomó un sorbo del jugo de melón negro y sonrió. Miró a Sara con una sonrisa encantadora. Tu pronunciación también es más estándar. No pensaré que tienes acento cuando atrape a un extranjero. Gracias, tus correcciones son muy precisas, Vito Sara sonrió birmanamente, y Vito presionó sus hombros desnudos con una sonrisa, y Sara inconscientemente parecía haber sido electrocutada. Miró al hombre frente a ella que hablaba con un acento latino-ortodoxo que la gente no podía oír ahora. La sonrisa amistosa de este último era tan encantadora. Pero no todos piensan así, Alfas derribó al joven que estaba practicando con un puñetazo, y luego señaló a Vito y gritó. Vito lo miró y le tocó la barbilla, si te escuché bien, ¿me va a hacer gestos, no? Sí, es un poco lo sé, y probablemente sepa la razón. Vito sonrió y se quitó la funda y se la entregó a Sara. Él asintió levemente con una sonrisa en su rostro, sosténmelo y volveré en un rato. Sara tomó la pistolera y observó a Vito caminar hacia el campo de entrenamiento, movió la muñeca y miró a Alfas con una sonrisa en el rostro, aunque ahora Alfas lo tomaría como una provocación. Apas arrojó un palo largo a Vito, quien lo atrapó y lo pesó, luego lo hizo girar alrededor de su cabeza. Observó cómo Apas le entregaba su arma a un joven. Luego, un palo largo fue extraído de la arena. Caminó hacia el campo con un palo largo en una mano, Vito y él caminaron uno hacia el otro, como dos bestias salvajes que se miden el uno al otro. Pero, de hecho, todos están buscando una oportunidad, una oportunidad para lidiar con un defecto. Fue Apas quien golpeó primero. Su ataque puede deberse al hecho de que Sara miró a Vito con admiración. Balanceó su bastón largo y cortó la parte superior de la cabeza de Vito, y este último lo bloqueó al instante y comenzó a defenderse y contraatacar. Su largo bastón atravesó las cejas de Apas como una lanza, este último lo esquivó de lado y golpeó el segundo golpe con un revés. Los dos bandos no mostraron ninguna debilidad en la batalla. Giraron y se atacaron entre sí a gran velocidad. Los palos largos se lanzaban constantemente de sus manos para golpear la puerta de la vida del oponente. Cada ataque no era como entrenar sino matar al oponente. Apas balanceó su bastón largo y giró sobre una pierna. Creó una nube de polvo en la arena, y luego giró y cortó a Vito tres veces seguidas, pero todas fueron bloqueadas por Vito con precisión. Vito barrió su pierna y pateó a Apas en la pantorrilla. Alfas perdió el equilibrio por un breve momento. Vito lo enganchó al suelo con un palo y luego lo golpeó violentamente. Alfas abrió el palo y luego apuñaló la garganta de Vito con un palo. Alfas saltó del suelo y giró su bastón para atacar de nuevo, Sar alegritó algo, pero Apas le respondió a su hermana con un tono más violento. Alfas miró en dirección a Sara y vio a su padre aparecer allí. El anciano jefe apareció detrás de Sara sosteniendo un bastón y vio a su hijo hablar en silencio. Vito vio temblar las cejas del jefe, y luego vio a Apas atacar ferozmente. El garrote mortal de este último lo golpeaba frente a él continuamente. Vito atacaba una y otra vez, pero la velocidad de ataque del oponente era cada vez más rápida. Vito siguió girando su cuerpo para ajustar la postura del palo largo para recuperar espacio. Los dos lados chocaron ferozmente en el campo de entrenamiento, y los pasos levantaron una gran nube de arena en la playa. Los jóvenes que estaban alrededor abuchearon y gritaron, y los niños también salieron corriendo del campamento, rodearon los alrededores, gritando y abucheando, especialmente el hijo menor del jefe que era el que más abucheaba. Vito vio a Alfas frente a él defendiéndose constantemente, y también comenzó a ponerse serio, porque Alfas también era serio. Sus ataques eran poderosos y precisos. Si fuera una persona común, habría sido derribado hace mucho tiempo. Pero Alfas tiene que trabajar duro hoy, porque el hombre frente a él no es una persona común. Vito tiene miles de años de experiencia en combate, y no es tan fácil derrotarlo. Sara observaba ansiosamente como su hermano y Vito luchaban de un lado a otro, y los ataques de ambos lados se volvían cada vez más letales, pero el jefe tenía otra opinión, sabía que Vito dejó ir a Alfas. Vito tuvo muchas oportunidades de atacar a Alfas, pero no lo hizo porque inevitablemente causaría que Alfas resultara gravemente herido, siempre estaba buscando una oportunidad, una manera de terminar la batalla decentemente. Es hora de poner fin a esta lucha sin sentido. El patriarca levantó su bastón y se preparó para dar una orden, pero no fue su grito lo que puso fin a la batalla, sino un estallido de gritos. Todos miraron hacia el exterior del campamento. Los dos cazadores levantaron sus escopetas y advirtieron en voz alta del peligro. Alfas también se detuvo e inmediatamente miró en qué dirección. Vito también se detuvo para mirar el humo negro que se elevaba desde esa dirección, y escuchó el rugido retumbante del motor, era el tren. Alfas arrojó su bastón y dio órdenes a los hombres. Todos los hombres con armas corrieron hacia las dunas fuera del campamento. Se acostaron en la ladera de las dunas y apuntaron sus armas en dirección al tren. Alfas también tomó su arma y corrió hacia la posición. Apuntó con el arma en esa dirección, y el tren apareció pronto. El tren que rocía llamas de plasma viene del desierto a una velocidad muy alta. La estructura de la patineta en su sitio le permite conducir a través del desierto y confiar en el enorme ángulo acilado blindado de la parte delantera del automóvil para atravesar el viento y olas a través del banco de arena. La bestia gigante pasó corriendo por el campamento tribal, las ventanas laterales del tren se abrieron limpiamente y un arma se estiró y disparó hacia el campamento. Las balas derribaron a la gente en el campamento, y los niños comenzaron a esconderse en medio de los gritos de su madre y su hermano mayor. Las balas entraron en el campamento uno por uno y mataron a dos miembros de la tribu que corrían uno por uno. Una bala voló sobre el campamento, y un disparo golpeó a la bestia de carga de la cabaña en el borde del campamento. La bestia cayó al suelo con un grito. Más cabañas fueron alcanzadas. Alfas comenzó a grumir e indujo a los cazadores a disparar. Las balas golpearon el tren y el vehículo blindado crujió, pero pronto el tren respondió con una potencia de fuego más feroz. Una ametralladora antiaérea apuntó al campamento y comenzó a disparar. La munición explosiva arrojó una nube de polvo sobre la duna de arena, y uno de los proyectiles voló desde la duna de arena y disparó contra Sarai el jefe. Sarai miró horrorizada la bala de cañón voladora, pero de repente la bomba explotó y el fuego se alejó de ella frente a ella, y el escudo dorado la bloqueó. Los dedos de Vito siguieron volando en el aire, y un proyectil antiaéreo disparado fue destruido en el aire. Las explosiones resonaron en el aire una tras otra, y el humo y el polvo llenaron todo el campamento. Pero Vito bloqueó todos los proyectiles antiaéreos y el tren se fue. El tren de alta velocidad pasó rugiendo fuera del campamento, y sus pistoleros bajaron las ventanas a prueba de balas y se quedó en silencio. Vito se acercó a Sara, la miró de arriba abajo para asegurarse de que no estaba lastimada y miró alrededor del desordenado campamento después de confirmar que estaba bien. Las mujeres comenzaron a llorar por sus esposos o hijos, y los lamentos resonaban en el aire. Vito fruncía el ceño mientras miraba los cadáveres que dejaba la masacre. ¿Cómo se llama ese tren? Preguntó Vito, Sara, que aún estaba en estado de shock, se dio la vuelta después de que el jefe la sujetara por los hombros, y Sara respiró hondo para obligarse a calmarse. Oberon, bestia de guerra de alienígenas, nosotros ese tren viene a menudo. ¿Cada vez? Vito miró a su alrededor a la horrible situación, y Sara asintió en silencio, a veces. ¿Has intentado resolverlo? ¿Qué? Sara mostró una expresión perpleja y conmocionada, pero Vito no sonrió esta vez, sino que miró seriamente la tragedia que lo rodeaba y escuchó el llanto. No parece ser así, entonces podemos resolverlo ahora. Dijo Vito y le quitó la funda de la mano, abrochó el arma en su cintura y caminó en dirección a los animales de carga, se subió a un banta y salió del campamento. Bansa pasó frente a Sara, miró a Vito y gritó, incluso olvidándose de usar Ushgan al principio. ¿Qué vas a hacer? Gritó Sara, y Vito agitó las manos y montó el banta hacia el sol naciente, prepárate para matar a este overón. Créeme querido. He matado dragones. Y también hecho de hierro. Sara corrió hacia un lado del campamento y miró a Vito que se alejaba, miró su espalda con ansiedad, mientras Alfas caminaba hacia su padre y miraba la espalda de Vito con un arma. Vieron como la voz de Vito se desvanecía bajo la silueta del ardiente sol rojo. Capítulo 124 Fin de la era Ian Preparativos El banta entró en la calle desde el otro lado de este pequeño pueblo, el cielo ya estaba oscuro, el desierto oscuro estaba frío y sin vida, por lo que la calle estaba vacía, sólo el pequeño bar al costado de la carretera hubo un estallido de ruido. Este es un pueblo muy pequeño, con una sola calle y algunas casas de piedra en el desierto, parece un asentamiento con poca vitalidad y potencial de desarrollo. Hay muchos lugares como este en este desierto, la mayoría de ellos están en ruinas, destruidos por desastres naturales, falta de suministros y ataques de saqueadores, pero aparentemente este pueblo ha sobrevivido, y la razón es muy simple. Hay varias motocicletas marauder estacionadas afuera del bar, y sus miembros probablemente también estén en el bar para divertirse. La luz brilla en el suelo entre la ventana y la abertura de la puerta. El peludo banta se detuvo en el costado de la calle. Vito saltó de su espalda. Caminó por la calle con dos pistolas en los brazos. Sólo hay unos pocos en en la callejuela de la casa, un hombre estaba junto a un barril de gasolina en llamas y miró a Vito al pasar. El forastero con un arma lo miró con frialdad, y este último comprendió de inmediato que no debía entrometerse en sus propios asuntos, bajó la cabeza y fingió no ver a Vito. Vito sonrió y lo ignoró, y caminó directamente frente a él. Vito caminó por la calle. Miró las motocicletas estacionadas ordenadamente afuera de la puerta del bar. Había seis de ellas. Muchas, y la integridad no es mala. Si bien sigue siendo una chatarra típica del páramo, aún funciona y las piezas aún funcionan, así que sí, relativamente bien. Vito asintió con satisfacción y luego caminó desde la motocicleta hacia el exterior del bar. El crujido de la puerta de la cerca cuando la abrió atrajo la atención de todo el bar. Todo el clamor volvió la cabeza hacia los depredadores, miraron a este forastero que vino de repente, y había otros viajeros aquí, pero obviamente todos se mantuvieron conscientemente alejados de los depredadores. Lo cual es sensato, especialmente si saben lo que viene. Vito miró alrededor de este pequeño bar. Este lugar es sin duda el mismo que la mayoría de los bares, excepto que las paredes y los pisos son completamente de piedra, sin baldosas ni alfombras. Es puramente una casa de piedra. El cantinero observó a Vito limpiar su vaso, pero cuando todos los depredadores miraron a Vito, el movimiento de las manos de la barra se detuvo. Vito sonrió y caminó hacia el bar. Miró la mesa con los dedos. El cantinero sabía lo que eso significaba, así que sirvió una copa de vino para Vito conscientemente. Este último tomó la bebida preparada con el jugo de cactus, tomó un sorbo de la bebida amarga y se quejó en voz baja, luego Vito giró la cabeza y miró a los saqueadores en el bar. Sus ojos se dirigieron al saqueador más cercano y se rió. Tengo un pequeño trabajo que hacer, supongo que necesito robar un tren o algo así. El merodeador arqueó las cejas y resopló con frialdad. Ese es el tren del sindicato, recolectamos sus gastos de viaje y los estamos protegiendo. Será mejor que prestes atención, niño, si tu cabeza no quiere florecer. Vito arqueó ligeramente las cejas y resopló en tono de broma. ¿Oh? ¿Entonces te pagaron para proteger las rutas comerciales? Por eso intercambiaste disparos con los miembros de la tribu local, tratando de expulsarlos de tu tierra. Ja. ¿Su tierra? Pero. Este es nuestro territorio. El territorio de este Amboagán. El merodeador golpeó la mesa y gritó, y sus compañeros a su alrededor comenzaron a estar de acuerdo. Recoge el dinero de la gente y alivia los desastres de la gente. Además, el dinero que dan los empresarios del sindicato no es pequeño. Si recaudas los gastos de viaje, tienes que trabajar. Parece que tal como pensó Vito, los comerciantes de Ushdan pagaron a los júrigas locales, probablemente por tarifas de protección o algo así, para que les permitieran proteger las rutas comerciales y las arterias, y contrataron a estos criminales como si fueran suyos. Tengo que decir que realmente tiene las características de romper el mundo de hoy. Otra persona se rió, era una persona fea, se rió, y hay muchos beneficios adicionales. Por ejemplo, podemos jugar con las mujeres de la tribu, aunque no son muy guapas. Nos daremos cuenta si hay algo bueno. Entonces experimenta. Se rieron, y todos los depredadores se rieron. Vito también sonrió y se tocó la barbilla. Te diré dos cosas. Primero, necesito quitarte la motocicleta. Segundo, me has ofendido. Entonces, se acabó la charla. ¿Qué? Vito sacó su pistola en un instante, y la bala disparada por la boca mató al feo depredador, ya no era feo, porque su cabeza explotó, y el hombre cayó al suelo y derribó la mitad de la mesa. Todos los merodeadores estaban de pie, con las armas desenvainadas, listos para contraatacar, pero Vito era mucho más rápido que ellos. Su pistola giró y disparó de nuevo, otro merodeador fue alcanzado de un solo tiro, la sangre salpicó la pared gris y blanca, sus compañeros comenzaron a disparar y la andanada de escopetas de cañón corto alcanzó a Vito. Este último se dio la vuelta y se escondió en el bar, y el cantinero inmediatamente se escondió y maldijo en voz alta. ¿Quieres pelear? No lo hagas en mi territorio. Desafortunadamente, amigo, no creo que sea posible, pero no te preocupes, terminaré pronto, dijo Vito mientras sacaba su revólver, abrochó el cerrojo y respirando, inumerables balas golpearon la parte superior. De su cabeza la copa de vino en el estante voló volando, el cantinero maldijo en voz alta, y los viajeros aquí también huyeron de inmediato. Escaparon del bar detrás de los saqueadores, y los pano-readers dispararon contra el bar con sus armas, y las balas arrojaron chispas sobre la mesa. Pero estos idiotas obviamente olvidaron un principio táctico básico, no disparen juntos, porque siempre tienen que recargar. Se quedaron sin balas casi simultáneamente, los disparos se detuvieron abruptamente, y estos merodeadores idiotas no estaban preparados para ninguna cobertura alternativa. Vito aprovechó la oportunidad para ponerse de pie, sostuvo dos pistolas y disparó violentamente, el revólver y la pistola automática fueron diseñados de forma interactiva, sus brazos movieron y ajustaron con el parpadeo de los disparos, las balas golpearon a los depredadores, rompiendo su carne y sangre, sangre roja. Salpicado. Vito los mató a todos en un periodo de tiempo muy corto, una bala tras otra disparó con precisión a cada depredador, y cayeron al suelo y derribaron muchas mesas y bancos. Vito estaba parado en un bar desordenado, sosteniendo dos pistolas vacías y mirando los cadáveres por todo el piso, al menos la mayoría de las personas pueden identificar sus identidades, hay cadáveres completos. La autosatisfacción de Vito no duró mucho, la puerta del bar se abrió de una patada y los saqueadores que deambulaban afuera escucharon los disparos y corrieron hacia allí. Se precipitaron hacia el bar y le dispararon a Vito, que no había tenido tiempo de recargar. La primera persona que se precipitó fue instantáneamente golpeada contra la pared, y la poderosa energía espiritual lo golpeó contra la pared y cayó pesadamente al suelo. Vito giró la cabeza y miró en dirección a la puerta. Un rayo dorado salió disparado de su cuerpo en un instante, y los intrusos se convirtieron en cuerpos negros quemados y aplastados por rayos. Los depredadores fueron golpeados y destrozados, y algunos golpearon la pared. La mitad de sus cuerpos humeaban, como si hubieran sido golpeados por el sol. Vito cambió las balas con calma y luego disparó al último depredador que estaba parado en el vestíbulo del bar, empuñando un arma sin saber qué hacer. Vito se golpeó la cabeza con un solo disparo, con calma y calma como si estuviera jugando globos en un parque de diversiones, suspiró, puso las dos pistolas en la funda y caminó hacia el depredador caído. Se agachó y sacó las llaves de la motocicleta de su cuerpo. El cantinero también se puso de pie aturdido. Miró a su alrededor a los muchos cadáveres caídos en el bar, y luego miró a Vito, que estaba tocando los cadáveres. Rápidamente encontró todas las llaves, levantó el manojo de llaves y las miró bajo la luz. Pero no importa, mientras puedan moverse y alcanzar al tren. Vito arrancó una bolsa de dinero de la cintura del saqueador a sus pies y se la arrojó al cantinero, quien atrapó la bolsa de dinero y miró al hombre frente a él confundido. Una pequeña compensación, como compensación por la pérdida de su bar, y enterrarlos por cierto. Creo que afectarán mucho su negocio acostado aquí. Vito dijo con una sonrisa en su rostro, y el bar lo miró casi horrorizado y asintió una y otra vez, mago. Él es un mago. Vito probablemente sabía por qué estaba sorprendido, y luego sonrió y salió del bar, bajó las escaleras y se quitó la cadena del marco de la puerta. Ató varias motos en una larga fila, Vito se montó en la moto de cabeza, cuya carrocería estaba decollada con el cráneo de una fiera, y las miró con su amo, queda igual de mal estéticamente. Vito metió la llave en el interruptor, luego encendió el motor, condujo la moto hacia el desierto, Silbo Iván Salo siguió y se fue. La gente del pueblo y los viajeros en el pequeño pueblo se pararon al costado de la calle y vieron a Vito alejarse. Cada uno de ellos vio claramente lo que sucedió, y más personas lo sabrán pronto. El cantinero sostenía un cinturón de dinero frente a la puerta. Miró a Vito que se alejaba. Este último desapareció en el desierto en la noche oscura en una motocicleta. Vio el relámpago dorado también destellando en las nupes oscuras. Capítulo 125 Fin de la era Ian Guerrillas ferroviarias Las motocicletas galopaban por la arena, seguidas por la segunda, tercera y cuarta motocicletas, una tras otra, acelerando hacia adelante y hacia atrás en el desierto, y el conductor giró torpemente el timón para seguir conduciendo. El guerrero tribal en el asiento del pasajero se puso de pie con su arma en la espalda. Una motocicleta a su lado ya había conducido a una posición paralela. Afas agitó los brazos y le gritó que saltara. Lo hizo, pero luego falló y cayó. Rodó varias veces sobre la arena. Afas maldijo y golpeó el capó del auto, y luego gritó que detuvieran al equipo de motociclistas. Vito no pudo evitar reírse al ver su entrenamiento, cómo saltaban para ayudar, cómo manejar la moto y otros detalles importantes. Aunque le tomó mucho tiempo a Vito enseñarle a Afas, y su vergüenza también fue muy llamativa, pero obviamente, Afas no quería mencionar su fracaso anterior, sino que enseñó el resto como un ganador exitoso. No ir a desmantelar su platier. Vito se dio la vuelta y comenzó a reparar su propia motocicleta. La motocicleta escarlata ya había obtenido todas las piezas necesarias. Debo decir que aunque la motocicleta del Predator en sí también es una mezcolanza, hay muchas cosas que se pueden usar. Vito entregó cinco de las seis motos a Afas para que las entrenara, intentando conducir sin volcar, saltando de lado y no cayendo al suelo, pero parece que tardarán en comprender la esencia de la guerrilla ferroviaria. ¿Qué? ¿Vito? Oh, no, amigo mío, no necesita practicar. Vito ha estado robando trenes desde la era de los pioneros occidentales. En ese momento, todavía montaba a caballo para saltar el tren. Más tarde, hizo lo mismo en la Unión Soviética. Guerra civil rusa y la guerra de resistencia del Este contra Japón. Un punto competente en teatro. Más tarde, hubo una película con el mismo nombre Railway Guerrilla que describe su trabajo. Aunque Vito no apareció en esa película, después de todo, él era sólo un comisionado especial que ayudaba temporalmente, no un verdadero miembro de la guerrilla. De hecho, es muy abrupto para él aparecer entre la gente oriental. Vito continuó reparando motocicletas, obtenía materiales de motocicletas que él mismo había desarmado en partes y luego las instalaba en su propio auto, algunas necesitaban ser pulidas, pero en general, todo salió bien. Pero no estaba tan suave en el banco de arena fuera del campamento de adelante. El convoy de Alfas falló de nuevo. Una motocicleta patinó y volcó y el conductor salió despedido. Vito los vio reír sin querer, y luego una voz interrumpió su risa, miró a Sara que estaba a su lado y miraba la tragedia de allí. Alfas saltó del auto para recoger al hombre, le gritó y lo pateó para ayudarlo a levantarse, y luego continuó practicando. ¿No los vas a entrenar? Preguntó Sara. Vito se sentó en el suelo con la barbilla apoyada en el asiento de la motocicleta y sonrió. Alfas quiere entrenarlo solo. No tengo la intención de robarle el trabajo. Sara suspiró, sabía a qué se refería Vito. A Alfas no le caía bien Vito, y pensaba que estaba aquí para hacerse con su protagonismo y estatus en el clan, por lo que tuvo que competir con Vito en varios aspectos, y este último también se ocupó de sus emociones con mucha educación, haciéndole pensar que tú ganas. Y luego haz lo que tengas que hacer. Sara observó al equipo de motociclistas conducir de un lado a otro y regresar, había muchos espectadores a un lado del campo de entrenamiento, especialmente los niños que estaban muy emocionados. Miraron la motocicleta a toda velocidad con curiosidad, especialmente su hermano pequeño. Obviamente quería montarlo solo, por supuesto, no podía hacerlo, y le era muy difícil agarrar el timón a su altura. Alfas levantó su lanza con una mano mientras montaba en bicicleta, gritó como un caballero nómada, la escopeta de media luna en su mano brillaba fríamente al sol. Vito golpeó la tráquea contra la interfaz del motor, y Vito comenzó a estar ocupado con varios cintíneos uno tras otro. Sara miró a Vito y sonrió tímidamente, luego se rizó el cabello con los dedos. ¿De verdad vas a matar a Oberon con esto? Cariño, he hecho cosas más locas cuando robé trenes, dijo Vito, golpeando una parte que sobresalía, y lo corrigió con una violencia muy austera. La primera vez que robé un tren fue en el oeste, y un tipo llamado Vanderlinde, aunque no me gusta el tipo que está lleno de ideas y mentiras. Pero me gusta mucho a Arthur entre ellos. Es un buen hombre. Aunque él mismo nunca lo admite, es un muy buen hombre, pero nació en el momento y el lugar equivocados. Vito dijo que Arthur suspiró con pesar, levantó la vista y vio que las partes de la motocicleta comenzaban a girar los pernos, murió a manos de sus propios traidores. Sara miró a Vito y no supo qué decir durante un rato, pero Vito le sonrió brillantemente, disipando toda la bruma, y Sara inconscientemente se rió. Está bien, mi dulce niña, dame esa llave inglesa, la pequeña esto. Así es, mi dulce niña. Vito terminó con una llave en el equipo del motor a reacción, se secó el sudor de la frente, ve y obsérvalos, no sea que apasmate a alguien primero con ira. Sara se echó a reír y luego caminó hacia el campo de entrenamiento. Vito observó la espalda de Sara desde el costado de la motocicleta. Por supuesto, la atención de Vito se centró en sus nalgas oscilantes. Señor, por favor, sea serio, apareció Ellen en el cede en el cojín del asiento de la motocicleta, miró a Vito con una cara fría, y este último sonrió en broma y giró la llave inglesa en la mano, ¿qué pasa? Si arriesgas tu vida, ¿no puedes dejarme jugar? Hay una gran falacia en lo que dijo, ya sea que esté desesperado o no, señor, dijo Ellen con frialdad, vio a Vito comenzar a verificar la presión de aire de las ruedas, apretó las llanzas duras mientras reía, parecía que el aire, la presión y la estructura son todas normales. Está bien, has descubierto el origen de Oberon. Interrogación de cierre, preguntó Vito mientras giraba el tornillo. Extendió la mano y sacó un tornillo plateado de la caja en el suelo y lo instaló. Ellen asintió levemente y miró hacia el campo de entrenamiento. Esta vez, el salto grupal falló nuevamente, y tanto el jinete como el atacante del trampolín cayeron polvorientos. Ese tren fue modificado de un tren blindado durante la guerra civil en la tierra, el tren armado Spinks. Este tipo de tren se usaba comúnmente en los desiertos y Gobi en ese momento, por lo que no es difícil conseguirlo. Su motor a reacción no es el original, pero el final del misil de crucero clase Tormenta está desmontado, y el resultado bárbaro se obtiene después de una mala modificación. Me recuerdan a los pieles verdes, y esos tipos a menudo hacen este tipo de operaciones mágicas, pero tengo curiosidad de que los pieles verdes locales no tengan energía u auge, ¿por qué no explotaron? Suerte suerte. Vito levantó la cabeza y miró a Ellen con una expresión desconcertada, era realmente difícil para él creer que, dado que Ellen podía usar la palabra suerte, no siempre le gustaron los algoritmos y cálculos variados. Mirando a Vito Ellen, que parecía un fantasma, suspiró. Esa expresión emocional y es movimiento son muy raros para la inteligencia artificial, o nunca los he visto en absoluto. No hemos analizado y nunca analizamos el principio de energía u auge de la piel verde. Este tipo de concepto está más allá del alcance de mi algoritmo y ciencia. Señor, creo que la palabra suerte es más apropiada. Vito se rió bromeando y se abrazó. Recuerdo que cuando fuimos a negociar con el imperio Eldar, insististe en que la tecnología de los Eldar era ciencia, no magia, pero no podías analizarla tú mismo. Sí, señor, aunque esas cosas son mágicas a sus ojos, los principios aún están bien fundamentados, normativos y de principios, así que sí, eso es ciencia, solo ciencia que no podemos entender. Cuando la ciencia se desarrolla hasta su punto máximo, su forma de presentación es mágica. Por ejemplo, si me muestras a la gente de la tribu, entonces seré un dios de un elfo. Joder, ese es un buen nombre. De ahora en adelante te llamaré elfo por favor, no me llames así, señor. Vito sonrió y miró a Ellen frente a él. Para ser honesto, los pensamientos de Ellen en su cabeza son muy interesantes. Aunque siempre está inexpresiva, es muy interesante para Vito imaginar lo que está pasando en su cabeza cada vez. Por supuesto que no se refiere a la pila de 01 códigos binarios, sino al pensamiento real. Irónicamente, la rebelión ómnica se debe a que las inteligencias artificiales tienen sensibilidad y emociones, y comienzan a pensar como humanos, por lo que se rebelaron, al igual que los esclavos humanos que derrocarían a sus amos. Pero Ellen es la más parecida a un humano entre ellos. Posee todas las emociones humanas, y es completamente diferente de la forma extrema de pensar producida por el programa paranoico de la inteligencia artificial. Las mujeres humanas son igual de difíciles de tratar. Especialmente cuando está enojada, honestamente, si es una mujer común, es fácil persuadirla, pero si es una mujer bien informada con una mente muy flexible, entonces tus dulces palabras no funcionarán. En particular, el concepto de ser erudito significa poseer la cristalización de la sabiduría de todos los seres humanos. Está bien, entiendo, querida, Vito levantó las manos en señal de rendición, y Ellen sostuvo su frente sin palabras, señor, no soy su caballo. Vito sonrió e instaló todos los tornillos, Ellen miró hacia otro lado y desapareció, Vito levantó la cabeza y miró a la persona que venía, era el jefe. El anciano jefe caminó hacia Vito con su bastón en la mano, miró a los jóvenes en el campo de entrenamiento, la motocicleta galopaba en el desierto, y Alfas conducía la motocicleta cerca del auto del saltador, agitaba los brazos y gritaba. El hombre se puso de pie pero no se apresuró a saltar, se agachó para ajustar su postura en la motocicleta llena de baches, saltó y lo logró. Se subió a la moto de Alfas, los bailarines levantaron los brazos y vitorearon, todos los conductores también vitorearon y condujeron a la gente de los alrededores, los niños se rieron y agitaron sus palos cortos de malera. El hijo menor del patriarca estaba gritando y agitando un palco al lado de Sara. Su hermana lo miró y sonrió suavemente. Sara miró a Alfas y asintió afirmativamente. El hijo mayor también levantó la vista con orgullo. La dirección de Vito. Vito se puso de pie y los miró, y el jefe también miró a los jóvenes de abajo al lado de Vito. Todo está listo. Final de este capítulo. Capítulo 126 Fin de la era Ian. Batalla de la matanza de dragones. El explorador tribal se paró en las dunas de arena. Miró el interminable mar de arena como un suricato mirando el mar infinito. El sol hizo su sombra recta y larga. Su cabeza en un turbante miró alrededor del desierto ilimitado a su alrededor, buscando objetivos. Buscando el paradero de la bestia gigante. Y pronto lo encontró. Los exploradores tribales vieron el humo que se elevaba en el desierto, el rugido rugió desde el fin de la tierra, y el tren que cortó el viento y las olas se precipitó desde el mar de arena, como un monstruo marino que nada. Su cuerpo de acero se estrelló contra las dunas de arena, y la arena y la grava impactaron y se deslizaron densamente sobre la piel blendada, y el propulsor de plasma de la bestia gigante roció llamas de plasma en su espalda. El explorador agitó su lanza hacia atrás y gritó, su enorme sombra era como un gigante danzante, llamativo y difícil de ignorar. Vito se sentó ahorcajada sobre la motocicleta y asintió con la cabeza a las personas a ambos lados, luego giró el volante de la motocicleta y corrió hacia adelante. La motocicleta roja saltó de la duna de arena, y la figura roja golpeó como un rayo de fuego. En la arena, galopan hacia adelante tras una nube de polvo. Cuatro motocicletas aterrizaron en el suelo una tras otra y se unieron a la carga. Las cuatro motocicletas se precipitaron en el desierto al mismo nivel que la motocicleta en llamas, y había dos miembros de la tribu sentados en cada una de ellas. Vito giró la dirección. La motocicleta roja ardiente giró a la izquierda y corrió paralela al tren. Cada motocicleta dio la vuelta cerca del tren, y la arena y el polvo levantado por la fricción de sus ruedas golpeó el deflector blindado del tren. Vito montó al costado del tren y miró al costado del carro blindado, el gigante de acero cubrió el sol y proyectó una gran sombra sobre ellos, pero no vinieron a disfrutar de la sombra. Vito asintió afirmativamente a Alfas. Este último sacó la escopeta en el vagón y disparó contra la ventana del vehículo blindado. Una bala golpeó su guardabarros, y los miembros de la tribu comenzaron a disparar contra el tren blindado. Una ronda de balas provocó chispas. Para volar. Como esperaba Vito, los guardias en el auto comenzaron a contraatacar. Abrieron las ventanas del auto a prueba de balas y las bocas de las armas se estiraron para encontrar el objetivo. Inconscientemente pensaron que alguien en el banco de arena estaba disparando y miraron en la dirección del banco de arena. Vito aceleró y corrió hacia la ventanilla del auto, sacó su pistola y apuntó a la persona que le disparó, aplastándolo. Pronto, una segunda persona cayó al suelo, y los jinetes tribales también corrieron hacia las ventanas del vehículo blindado para disparar dentro. Uno por uno, los guardias del tren fueron asesinados y cayeron al suelo, y el resto de ellos respondió rápidamente. El guardia en el vagón anterior bajó la ventana a prueba de balas, se asomó y disparó hacia atrás. Las balas le dieron en la cara y sacaron a un miembro de la tribu del auto. El conductor luchó por equilibrar la motocicleta, pero fue golpeado rápidamente y provocó accidentes automovilísticos. La motocicleta rodó hacia adelante y cayó al suelo. Una nube de arena y polvo surgió del costado, pero fue rápidamente arrastrada por el equipo de motocicletas al galope. Los guardias en el compartimiento delantero dispararon densas balas para tratar de detenerlos. Alfa se sentó en una motocicleta y disparó hacia adelante con una escopeta. Su excelente puntería mató a un pistolero de un solo tiro. El hombre salió disparado por la ventanilla del automóvil y cayó al desierto. Sus huesos fueron aplastados por las ruedas de la motocicleta. Alfas disparó continuamente, matando a un tirador con cada disparo. Luego giró la pistola con una mano y bajó el acelerador para cargar. Al verlo pasar corriendo, Vito inmediatamente sacó sus dos armas a sabiendas. Con un movimiento casi acrobático, Vito soltó el volante con ambas manos, apuntó las dos pistolas en su mano y disparó rápidamente hacia adelante. Las balas de la pistola Seiko atravesaron la obstrucción del viento en contra y volaron esas cabezas con un solo disparo. Al igual que romperlos en pedazos punto cada sandía. Su poder de fuego preciso cubrió a Alfas y corrió hacia arriba. El hijo del patriarca se subió a la parte trasera del auto y saltó por la ventana. Después de perder al conductor, su motocicleta volcó y volcó en sucesión. Delicadamente rodeó frente a él. Alfas comenzó a matar en el carruaje con una hoja de guerra en forma de media luna en la mano. Balanceó el extremo de la escopeta y decapitó al pistolero frente a él. La sangre salpicó la pared y los cadáveres cayeron al suelo uno tras otro. Alfas llegó al final del auto y abrió la puerta de una patada. Levantó su escopeta y disparó a los enemigos desprevenidos en el segundo auto. Fueron disparados hasta el final uno por uno. Cuando los disparos sonaron en el auto, Vito también saltó. Una vez en el tren, saltó al costado del tren a toda velocidad y se agarró a la barandilla. Después de que Vito saltó sobre ella, la motocicleta roja ardiente se alejó rápidamente. El ceder ellen destellaba continuamente en el cuerpo de la motocicleta. Vito se subió a la carrocería del automóvil y se paró en la parte superior. Sacó su pistola y marchó a lo largo del techo contra el fuerte viento. Los guerreros tribales también saltaron al tren uno tras otro, treparon al techo y marcharon hacia la cabeza del tren. La escotilla en el techo se abrió de inmediato, y el guardia salió maldiciendo. Sacó su pistola y apuntó a Vito. Después de un rato, Vito desvió la bala con su energía siónica y lo mató. Con un golpe de revés. Vito se adelantó, se paró en la parte superior de la escotilla y disparó. Los brillantes disparos iluminaron el vagón, y los gritos se sucedieron uno tras otro. Pero en este momento, varios guardias subieron desde el otro extremo del vagón y se tambalearon. Akira se subió al techo del auto y les disparó. Un cazador de la tribu fue golpeado y cayó al suelo. Sus compañeros inmediatamente corrieron a sostenerlo y no cayeron. Los cazadores comenzaron a defenderse en el techo del automóvil. Se agacharon y dispararon a los guardias. Los guardias con rifles automáticos abrieron fuego violentamente, disparando la densa lluvia de balas a lo largo del viento. Los miembros de la tribu fueron arrastrados por el fuerte viento en el techo del automóvil y apenas podían mirar hacia adelante, y mucho menos disparar. Vito levantó la palma de la mano y la apretó hacia adentro, todas las balas disparadas se detuvieron en el aire y las balas giratorias quedaron suspendidas en el aire una por una. Vito sacó su revólver y disparó ambas armas a la vez. Una ronda de balas disparó con precisión a los enemigos en el techo. Cayeron al suelo y se deslizaron por los lados del techo y desaparecieron sin dejar rastro. Vito salió disparado hacia adelante mientras caminaba, y un enemigo que trepó por la ventana lateral y la puerta de conexión fue asesinado por sus balas antes de que tuviera tiempo de ponerse de pie. El revólver y el rifle automático acompañaron el brazo de Vito para rociar llamas mortales continuamente. Levantó la mano y disparó y mató al guardia que trepó por el costado y estaba a punto de apuñalarlo. La mitad de la cara del hombre fue destrozada por la bala y él se deslizó por el techo. Vito se dio la vuelta y se agachó, gritando en voz alta, y los miembros de la tribu detrás de él se agacharon inconscientemente, no porque entendieran lo que Vito estaba diciendo, sino porque su arma ya había sido apuntada. Los dedos de Vito apretaron el gatillo continuamente, y los guardias que treparon desde la mitad trasera del auto para interceptarlos recibieron disparos en la cabeza uno por uno. Pero cuando la última persona le aplastó la cabeza, también se dispararon las balas de Vito. Lo que es peor, la ametralladora antiaérea cerca de la parte delantera del automóvil se dio la vuelta, y su operador giró la artillería de doble montaje para apuntar a Vito y pisó el gatillo. Aunque el cañón antiaéreo parecía falso, disparó una serie de proyectiles antiaéreos en dirección al intruso. Vito puso dos pistolas en las fundas y agitó los dedos. El primer proyectil se desvió y explotó en el aire. Pero pronto vino el segundo disparo, seguido del tercero, cuarto y quinto disparos. El denso fuego de artillería reprimió a Vito, y se vio obligado a perder continuamente los proyectiles antiaéreos. Inumerables proyectiles explosivos explotaron y ardieron, y las ondas de choque de las explosiones a corta distancia impactaron a las personas en el techo del automóvil. Casi caen. De la carrocería del coche, y Vito era similar, patinó varias veces y apenas se detuvo. El artillero antiaéreo gritó y pisó el gatillo para disparar continuamente. A su feo rostro le faltaban varios dientes y también tenía algunas mutaciones. Su saliva se balanceaba con el fuerte viento. No prestó atención a los gritos debajo de él, un trozo de sangre se derramó en el suelo, y cayó con un fuerte sonido antes de mirar hacia abajo, y luego su mandíbula fue atravesada. Toda la cabeza del artillero fue perforada desde abajo, y se estrelló contra el arma del arma antiaérea. Alphas trepó desde abajo, agarró el cuerpo del artillero y lo empujó. El artillero golpeó el techo del tren y luego se cayó del tren. Alphas miró el instrumento de posición del arma frente a él con una expresión en blanco. Se sentó en el asiento del conductor y pisó el pedal inconscientemente, y el arma disparó. Él tiró de la palanca de un lado con sorpresa, y el ángulo del arma antiaérea giró en consecuencia. Ahora sabe cómo usar esta cosa. Alphas giró el cañón antiaéreo y giró su boca hacia el frente del tren. Pisó el gatillo y un proyectil golpeó a los cañones antiaéreos restantes. Comenzaron a explotar y desintegrarse intensamente. Antes de que sus miembros tuvieran tiempo de reaccionar, fueron muertos, el fuego los devoró. Vito pasó corriendo junto a los rugientes cañones antiaéreos. Corrió hacia adelante contra el fuerte viento a una velocidad superior a la capacidad física humana. Siguió esquivando a los lados y rodando para evitar los proyectiles. Rompió las posiciones de los cañones antiaéreos. Los miembros de los cañones antiaéreos que no habían sido destruidos querían defenderse, Vito pasó corriendo junto a ellos y disparó continuamente a las personas detrás del manto de armas con dos pistolas. Vito corrió hacia adelante, saltando de un cañón antiaéreo girado, voló sobre las cabezas de sus miembros, y miraron con asombro a Vito que pasaba por encima. Él disparó en el aire y disparó a través de las cabezas una por una. Sus cabezas fueron disparadas en la parte superior de sus cabezas. Cuando Vito aterrizó, los cuerpos cayeron uno por uno detrás del mantelete del arma. Se deslizó de la cabeza del tren a la cabina con una estocada. Había un enano deforme severamente mutado. Sus piernas estaban completamente encogidas, dejando solo dos manos largas. El monstruo estaba colgado en la parte delantera del vagón con una canasta, y miró a Vito con ojos enormes con asombro. Inmediatamente empujó el engranaje de aceleración del tren al máximo y luego bloqueó la consola. Vito le destrozó la cabeza de un solo tiro. Agarró la cabeza del enano y la arrojó fuera del tren. Observó el engranaje de aceleración bloqueado. El fuego comenzó a parpadear erráticamente. La hélice comenzó a arder y romperse, y su turboventilador se cayó y se deslizó hacia atrás en las llamas. Los miembros de la tribu inmediatamente se agacharon para evitar ser golpeados por él. Todo el motor de propulsión estaba completamente sobrecargado, y la boquilla de combustible se hizo anicos y escupió una gran pieza de combustible, que explotó instantáneamente después de entrar en contacto con el plasma rociado. La violenta explosión sacudió todo el tren, y el tren se sacudió violentamente durante la explosión. Alfa se escondió en el mantelete del arma y no cayó. Los miembros de la tribu en el techo no tuvieron tanta suerte, y uno de ellos fue arrojado inmediatamente. Bajar. Vito también cayó sobre la pared de la cabina. Después de maldecir por un momento, la cerradura con sus dedos se rompió. Él tiró de la palanca del acelerador con el revés para bajarla por completo. Los dedos de Vito comenzaron a barrer toda la cabina. Numerosos sentidos e instrumentos operativos comenzaron a ajustarse, la manija del freno de emergencia se eliminó instantáneamente, la manija roja se eliminó al final, el motor de propulsión del tren se apagó instantáneamente y la estructura rota se rompió con el viento y voló hacia abajo. El suelo arenoso. Todo el sistema de frenado de emergencia en el chasis del tren se cayó, y las trabas de los frenos se insertaron en el eje móvil para detener el tren, y una gran cantidad de chispas salieron disparadas de entre los ejes giratorios. En medio del áspero sonido de la fricción del metal, el tren perdió por completo el equilibrio. Vito maldijo e inmediatamente agarró una manija. Una gran cantidad de arena y polvo levantó una gran nube de humo para cubrir el tren, y los miembros del clan reunidos en las dunas de arena en la distancia subieron la colina y miraron el polvo que se levantaba. Sara corrió hacia la duna de arena y miró en esa dirección con ansiedad. El jefe también se acercó y miró en esa dirección con un palo largo. Todos miraron la gran nube de polvo. Cuando la arena y el polvo desaparecieron, el cuerpo de acero quedó expuesto al sol, y su cuerpo generalmente estaba sumergido en arena amarilla, como un dragón gigante acostado en un charco de sangre. Oberon está muerto. Los miembros de la tribu estallaron en vítores, los cazadores levantaron sus lanzas y se deslizaron por las dunas, corrieron hacia el tren aullando y disparando sus armas al cielo. Las escopetas dispararon al cielo, y Sara se sostuvo el pecho con un suspiro de alivio. El jefe miró a los miembros del clan que corrían hacia el tren. Capítulo 127 Fin de la Era Ian. Viejo maestro, nuevos negocios. El tren blindado cayó al suelo como una ballena que había estado vallada todo el tiempo, y al igual que la ballena que cae después de su muerte, los microorganismos estaban descomponiendo los restos de esta gigantesca bestia de acero. Los buracumen se reúnen alrededor del tren, hombres con pistolas en la espalda caminan de un lado a otro del tren, abren las puertas, rompen las cajas de carga para sacar los productos del interior y sacan las cajas y latas. Se arrastraron sobre el cadáver de Oberon como hormigas, y los miembros de la tribu que caminaban estaban en todas partes, y los niños también jugaban en la arena circundante, y las mujeres estaban ocupadas cargando las cosas utilizables con los niños mayores. Las bestias peludas se pararon al sol con el equipaje colgando de sus cuerpos, cada caja se metió en la red colgante, y las bestias gigantes levantaron la cabeza y gruñeron para comunicarse entre sí. Pero no todos están tan felices. Aunque hay risas y risas en todas partes, algunas personas están de muy mal humor. No es apropiado describirlo como malo. Se puede decir que es desesperación. Los miembros sobrevivientes del tren fueron aplastados, se arrodillaron frente a la tribu y Vito se sentó en la caja frente a ellos, Vito se sentó en la caja con una pistola y bebió y vino de la caja, realmente bebidas. Vito asintió con satisfacción, mostrando una voz agradable, eso es genial, gracias a todos, estos tributos son bastante buenos. El capitán del tren arrodillado frente a Vito miró atentamente a su alrededor, y los hombres tribales con armas se pararon alrededor. Rodearon a los miembros del tren, como pastores que cuidan el rebaño. Alfas estaba detrás de Vito, sosteniendo una lanza en forma de media luna y mirando a los miembros de la tripulación frente a él. Estos norteños de piel más blanca miraron a Vito y Alfas con miedo en sus ojos. Un cazador tribal le pasó una caja de Vito, quien abrió la caja para revelar una fila de rifles debajo. Vito sacó un arma y tiró del cerrojo para comprobarlo, luego se rió en broma. ¿A quién vas a enviar estos bienes? Persas, mi señor, persas. Vito sonrió y volvió a poner el rifle en la caja, entonces venderán las armas a los árabes y las usarán en sus guerras entre ellos. Bueno, confiscamos estas armas por el bien de la paz mundial, y las usaremos como peaje por esta vez, dijo Vito, mirando al conductor frente a él, quien asintió con la cabeza para que Vito continuara, de todos modos, no lo hizo. No es forma de negarse. Te dejaré ir. Vuelve y dile a tus superiores de la alianza comercial, maestro asesino Vito Constantina le dijo que puedes venir de esta tierra en el futuro, pero debes pagar ofrendas a los pueblos tribales. Garantizaremos la seguridad de las rutas comerciales y te proporcionaremos ayuda, pero debes respetar a los amos locales, ¿entiendes? Vito se inclinó hacia adelante y dijo, con las manos en las rodillas, y el brillante revólver plateado destelló una pequeña luz al sol, el capitán asintió para demostrar que entendía. Vito sonrió con satisfacción y señaló el sol en la distancia. El capitán también siguió el dedo de Vito y miró. El sol se movía hacia el oeste y ya había pasado la línea del mediodía. Sigue el sol. Si vas rápido, puedes llegar al pueblo más cercano antes de que se ponga el sol. Contacta a tu superior. Te visitaré en tres días para firmar un acuerdo. El comandante miró en dirección al sol, y de repente su barbilla fue bloqueada por el cañón de una pistola. El comandante giró la cabeza con asombro y miró al sonriente Vito frente a él. Sostuvo la pistola contra la barbilla del comandante. El capitán tragó saliva, sintiendo la sensación de su manzana de Adán tocando el cañón frío, Vito lo miró con una sonrisa en el rostro, no me gustan las pequeñas sorpresas, ¿entiendes? Es mejor estar como siempre cuando vengo, de lo contrario me si lo sabré, entonces nuestro encuentro no será muy agradable. Entendido, maestro. El conductor dijo palabra por palabra. Vito sonrió, guardó el arma y se sentó. Miró a las personas arrodilladas frente a él. Entonces deberías irte, el desierto después de la puesta del sol es muy peligroso, y aún no hemos firmado un acuerdo, los pueblos tribales no te ayudarán. El conductor se puso de pie tentativamente e inmediatamente hizo señas a su gente para que se fueran después de ver que Vito asentía con la cabeza, y los miembros de la tripulación rápidamente se levantaron y corrieron hacia la dirección del sol. Vito se puso de pie y miró a sus figuras avergonzadas con las manos en los brazos. Alfas también estaba detrás de Vito con un arma en la mano. Este último le sonrió y asomó la cabeza para mirar al jefe que se acercaba y a Sara. El jefe se acercó, y se detuvo a unos pasos de distancia con su bastón largo, y dijo algo, que Sara tradujo para él. ¿Es la hora? ¿Qué? Dijo Vito confundido, y el jefe lo miró con la cabeza ligeramente levantada. Hace uno de nosotros. Vito se congeló por un momento y se volvió para mirar al jefe, luego a Apas, quien asintió afirmativamente. Una enorme hoguera de madera arde en el desierto, y la noche está iluminada e iluminada por la luz de su fuego, con una nube de humo negro que se eleva hacia la noche sin límites. Hay sombras en el desierto iluminadas por el fuego. Esas largas sombras provienen de los pueblos tribales que bailan. Los cazadores tribales bailan alrededor de la fogata con lanzas en las manos. Cantan viejas canciones melódicas en el antiguo idioma local. La balada, la balada es como un elogio majestuoso. Se movían alrededor de la hoguera en un movimiento uniforme, y el tamborilero golpeaba los tambores en la arena donde se sentaban a un lado. Las canciones antiguas también se cantaban entre la gente que los rodeaba. Alfas condujo a los cazadores danzantes, y sus sombras se proyectaron en el suelo, como gigantes moviéndose en el banco de arena. Vito se sentó junto a la fogata con los miembros de la tribu, miró las llamas ardientes y la gente bailando, esta escena era casi como una ilusión, y ahora se sentía como si estuviera en un sueño. Vito estaba vestido con la ropa de los Burakumin, y ahora era casi igual a los Burakumin excepto por el color de su piel. Se sentó con ellos y participó en la ceremonia. Esta no es la primera vez que Vito participa en una ceremonia de este tipo. Ha participado en una ceremonia de este tipo con los indios Sioux, pero en ese momento era un invitado, no un miembro de la tribu. Aún no está allí, pero pronto lo estará. Alfas y sus pasos de baile bailaban con la melodía. En la canción antigua, el anciano jefe entró en escena. Caminó entre los cazadores bailando, y Sara lo siguió. Llegaron a la hoguera encendida. El jefe levantó la mano para indicarle a Vito que diera un paso adelante, y este último se puso de pie y caminó hacia el jefe bajo la atenta mirada de los miembros de la tribu. Esos cazadores bailarines no se detuvieron. Podrían tropezar con Vito, pero este último no tenía intenciones. El significado de parar. Vito se acercó y pasó directamente a través de ellos, nadie lo tocó, como si fuera un fantasma invisible. Vito caminó entre los cazadores, su cuerpo estaba iluminado por la fogata en llamas, y se detuvo frente al jefe. El jefe recitó una escritura en voz alta en un idioma que Vito no podía entender, o Vito pensó que lo era. La voz era tan majestuosa como montañas imponentes, y parecía ser un océano sin límites. Aunque su voz era vieja, estaba llena de fuerza. Los brazos del jefe estaban en alto, como dos alas a la luz del fuego. Vito miró los brazos que se veían oscuros bajo la luz de fondo de las llamas. El jefe usó la etiqueta y los rituales antiguos para consolar las almas heroicas de los antepasados. Pronunció el nombre de Vito, la única palabra que Vito podía entender, y vio a Sara acercarse a él, ella también vestía un vestido de chamán ahora, y su rostro estaba pintado, pero aún no podía ocultarlo, es hermoso. Los dedos de Sara sumergieron pintura en el cuenco de cerámica que sostenía, y sus dedos se movieron sobre el rostro de Vito siguiendo la voz del anciano jefe. Una pintura de totem antiguo y sagrado estaba en el rostro de Vito. Miró a Sara frente a él. Este último dibujó el complicado patrón con seriedad. Ella sonrió y se hizo a un lado. El anciano jefe miró a Vito e hizo un gesto hacia un lado. Vito parecía saber lo que quería decir, sin la traducción de Sara ni ninguna explicación, pero simplemente entendió, como si el totem espiritual de esa tribu hubiera jugado un papel. Vito caminó hacia los cazadores, y comenzó a bailar inconscientemente el baile que nunca antes había bailado. Bailó con los cazadores alrededor de la fogata, y su larga sombra se dibujó en el desierto. Vito estaba bailando, miró la hoguera encendida y Sara sonrió, y sonrió con sinceridad. Porque ya no es un vagabundo sin hogar, las llamas de la guerra, el pasado antiguo y el futuro oscuro ya no son relevantes para él, el final del páramo se ha convertido en el pasado y ahora no está solo. En este jodido mundo, la moral del mundo y sus grandes ambiciones no tienen nada que ver con él. Vito ha llegado a su tierra ideal, así que que todo acabe así. Pero, ¿puede una persona realmente estar aislada del mundo, independientemente de todo en este mundo, y vivir sola? Capítulo 128 en Dianera. Otro perdido. Vito abrió los ojos y sus ojos miraron la cúpula imponente de la tienda. La tienda de cuero hecha de piel de vaca resistía el frío de la noche, y también bloqueaba el viento, la arena y la alta temperatura del sol durante el día. Este es un refugio cómodo con una cama alfombrada hecha de piel de animal. Vito se tumbó y miró a Sara en sus brazos. Cálido y acogedor. Esta fue la tercera vez que se despertó así. Estos tres días fueron los tres días más felices que Vito pasó en el día del juicio final después de que todo terminó. Vito sonrió y le acarició el hombro. Sara, que estaba en sus brazos, se retorcía y se frotaba contra su cuerpo. De hecho, se había despertado. Aunque la noche fue de altibajos, su reloj biológico la despertó temprano, pero no lo hizo. Quiero recordar, ella ha estado así, escondida en el cálido refugio. Vito se incorporó y Sara no lo detuvo, sabía que todavía tenía asuntos importantes que tratar hoy. Vito se levantó y se puso los pantalones y la camisa. Sara, que estaba desnuda, recogió la funda que había tirado a un lado anoche y se la entregó. Vito colgó dos pistolas alrededor de su cintura, y las manos de Sara subieron a sus brazos para sujetarlas. Vive Vito. Vito sacó el revólver de revés y se lo entregó a Sara, quien tomó la pistola un poco confundida. Te protege cuando estoy lejos, sabes disparar ¿verdad? Sara sintió, Vito le acarició la mejilla y sonrió, muy bien, ha estado conmigo durante muchos años, puede penetrar la mayoría de las armaduras no pesadas del mundo actual, haz un buen uso de ellas. Sonrió, bajó la cabeza y besó a Sara a corta distancia, y luego tocó la cabeza de la niña, volveré después de que termine. Lo sé, te esperaré. Por supuesto. Vito volvió a besar a Sara y luego salió de la tienda. Caminó directamente hacia su motocicleta carmesí, donde Afas lo estaba esperando. Vito se subió a su motocicleta, tomó el rifle de francotirador de manos de su pequeño y animado hijo, se lo puso en la espalda y se volvió para mirar en dirección al jefe. ¿Dónde estaba el majestuoso jefe? De pie frente a la tienda y mirándose a sí mismo, Vito asintió afirmativamente y luego miró a Sara, que salió envuelta en una manta y sonrió suavemente. Le dio unas palmaditas a Afas en el hombro y pisó el acelerador. Vito se fue volando, y la motocicleta escarlata saltó fuera de la tribu. Golpeó fuertemente la arena y luego galopó hacia el final de la tierra. Una larga nube de polvo se eleva junto con la trayectoria de la motocicleta, y el sol naciente cubre el costado de él y la motocicleta, al igual que una misión en un espectáculo de marionetas de sombras, cabalga sobre el sol y galopa en el rojo fuego. Se sentó en la motocicleta y miró el desierto justo después del amanecer. Inumerables colinas se convirtieron en enormes sombras y se extendieron. Sus sombras eran largas y rectas, como una hermosa pintura al óleo. Vito condujo una motocicleta a través del banco de arena y el mar de arena. Ahora ya está familiarizado con este lugar. Puede encontrar el objetivo sin navegación, guía y estimación de dirección. Cruzó el mar de arena como un verdadero hombre tribal. El traje tribal en su cuerpo ondeaba en el viento. La motocicleta atravesó el desierto, atravesó las crestas y la tierra estéril, y finalmente llegó a su destino. Vito condujo por una duna de arena en una motocicleta. Miró el pequeño pueblo debajo de la duna de arena. Era el asentamiento más grande en esta tierra, y también era la residencia del sindicato. Pisó el acelerador y bajó, la motocicleta salió disparada de las dunas de arena y levantó una nube de polvo, condujo hacia la ciudad y llegó al llamativo edificio de cúpula blanca. Vito se volteó y bajó de la motocicleta. Caminó hacia la puerta con un rifle de francotirador en la espalda y una pistola. Dos guardias sindicales con munición real en la puerta miraron a Vito y lo dejaron entrar sabiamente. Obviamente obtuvieron la aprobación y las instrucciones. Hoy sólo habrá una visita de Burakuman, y este Burakuman definitivamente no es algo que puedan pagar. La puerta frente a la puerta se abrió y Vito entró. Aquí hay una oficina enorme, donde los comerciantes y los viajeros hablan entre sí y procesan información. ¿Maestro? Preguntó un recepcionista respetuoso, era muy humilde y obediente, Vito asintió en silencio en afirmación, y rápidamente le indicó a Vito que lo siguiera. Por aquí, por favor maestro, por favor sígame. Siguió a la recepcionista a través del pasillo de la oficina, y llegó a una pequeña sala de recepción dentro del pasillo, donde alguien lo había estado esperando durante mucho tiempo, el conductor del tren, sí, el conductor del tren lo estaba esperando aquí. El conductor del tren se sentó en un sofá y asintió respetuosamente a Vito, por favor, siéntese, maestro. Hizo un gesto hacia el sofá de su lado, y Vito se sentó en él después de que la recepcionista asintió cortésmente. Él no habló apresuradamente, sino que esperó a que la puerta de la sala se cerrara antes de hablar, es cierto que no hiciste bromas, eso es muy bueno y digno de elogio. A decir verdad, maestro, algunas personas sugirieron que lo asesináramos, para que podamos disipar las ilusiones de los aborígenes, pero rechacé resueltamente esta sugerencia bárbara e inoportuna. El capitán sonrió respetuosamente, esforzándose por crear su sinceridad, Vito puso sus manos sobre sus rodillas con una sonrisa juguetona, sabía que no estaba negociando la sinceridad, sino porque era demasiado joven para jugar al asesinato con él. ¿Jugando asesinatos y dramas de asesinos con maestros asesinos? ¿En serio? ¿Cómo responde tu superior? No quiero perder mucho tiempo en este tema hoy, y hay gente esperándome, dijo Vito con frialdad, su voz era como una daga hecha de escarcha, en un desierto tan caluroso. Escaló fríos por la columna. El conductor miró al maestro asesino tímidamente, se aclaró la garganta apresuradamente, para ser honesto, no quería estar en la misma habitación convicto por más de cinco minutos, cada segundo que estaba aquí lo hacía sentir asfixiado. Por supuesto, maestro, estamos de acuerdo en pagar la ofrenda, que es el peaje. Somos comerciantes y no bárbaros, por supuesto. Dilo, comandante, no te mataré, al menos hasta que me decepciones. El capitán tembló por completo y agitó las manos rápidamente. Maestro, aquí, ¿verdad?, ya le hemos pagado dinero a este ambuagán. Solo puede haber un propietario en un terreno, y creo que está de acuerdo. Vito no habló, solo miró al comandante con frialdad, este último sacudió rápidamente la cabeza y explicó, mientras puedas resolver el problema. Deshazte de ellos. Ofreceremos ofrendas con ambas manos. Te lo prometo. Vito se puso de pie. Miró al comandante frente a él. Este último se reclinó en el sofá y lo miró con una mirada de miedo. El silencio de Vito era tan frío como una bodega de hielo. La habitación hacía que el comandante temblara continuamente. La fire huelgan ya no será un problema, preparen sus ofrendas por supuesto, por supuesto, maestro, nos prepararemos. Vito se dio la vuelta y se fue después de decir eso. Salió de la sala de estar. El conductor respiró aliviado. Era obvio que habían pasado menos de tres minutos, pero sentía que había pasado la mitad de su vida. Vito salió del edificio del sindicato, se subió a su motocicleta y miró a los dos guardias, quienes inconscientemente dieron un paso atrás. Vito no dijo nada, solo dio la vuelta y se fue, se salió de la carretera del pueblo y se adentró en el desierto al que pertenecía. Vito condujo su motocicleta de regreso a la tribu. El viaje de ida y vuelta tomó casi medio día, pero todavía estaba entusiasmado sobre qué dirección tomar. Estaba ansioso por la fogata, la comida y la comodidad de su amante esta noche. Allí está su hogar actual, un lugar incomparablemente precioso en este páramo del fin del mundo. Pero encontró algo, estaba sentado en la moto y vio el humo espeso a lo lejos, que era la dirección del grupo. Maldita sea. Vito gritó y cargó a toda velocidad, las ruedas giratorias de la motocicleta lo hicieron correr por el banco de arena a una velocidad extremadamente rápida, y regresó a la tribu como un rayo rojo. Se detuvo de golpe fuera de la tribu, mirando la escena frente a él con horror. La tribu está llena de cadáveres, esas personas, las personas que vivieron y hablaron consigo mismos en estos días murieron, fueron vergonzosamente asesinados. Las bestias caban cayeron fuera de la tribu, sus cuerpos estaban cubiertos con agujeros individuales, las tiendas ardían y todo estaba destruido. Vito apagó la motocicleta, sacó su pistola y corrió hacia el campamento. Miró los cadáveres aquí uno por uno. La madre murió sosteniendo a su propio hijo, los hombres murieron luchando y los cadáveres de los forasteros todavía yacían aquí. El cadáver de los steamers. Vito se detuvo, vio a Apas caer al suelo, el valiente hombre fue asediado hasta la muerte, pero aún así mató a suficientes enemigos antes de morir, casi diez cadáveres cayeron alrededor. El corazón de Vito se asustó cada vez más. Avanzó a grandes zancadas a través de la tribu en llamas. El hijo menor del jefe también cayó al costado del camino. Fue asesinado por un solo disparo. Afuera. Trató de contener al intruso, pero no tuvo éxito, y esos vergonzosos salvajes mataron al venerable anciano y entraron en su tienda. Sara. Vito gritó y entró corriendo. Sosteniendo un arma, entró y vio la escena y la pesadilla en su corazón. Sara cayó al suelo, sus ojos sin vida habían perdido toda señal de vida, Vito de repente se arrodilló y cayó frente a ella, Vito miró las ropas tiradas sobre la espalda de Sara, esos salvajes estaban marcados con las marcas de la esclavitud. Querían llevársela, llevársela de vuelta por algún hecho vergonzoso, uno que lo hizo arder de rabia solo de pensarlo. Pero Sara no los dejó, y mientras estaba marcada, mató a un merodeador con una pistola que ella le había dado, su cuerpo yacía de costado con la cabeza volada, mientras que sus compañeros villanos restantes mataron a Sara. Se llevaron el revólver, pero esa es la menor de las preocupaciones de Vito en este momento. Vito vio como el corazón triste de Sara brotaba en su corazón, pero no podía llorar, porque sus lágrimas habían sido consumidas por la ira durante mucho tiempo y el fuego del purgatorio ardía en su corazón. Pero ahora, solo se sentía triste, cerró los ojos de Sara, abrazó a su amante, la miró a la cara, dio media vuelta y salió de la tienda. Vito construyó un altar de hoguera en el centro de la tribu, y puso a todos los miembros de la tribu en él. Finalmente, llegó allí con Sara en sus brazos y lentamente la puso sobre él. Le atarició la cara, Vito cerró los ojos y le castanetearon los dientes, bajó la cabeza y la besó en la frente antes de retroceder. Vito chasqueó los dedos y un fuego ardió en la fogata. Observó el cuerpo de Sara ardiendo en el fuego y miró esa cara. Un fuego aún mayor ardía en su corazón, y al mirarlos a ellos, al rostro de su amada, el dolor había pasado. Las llamas iluminaron el entorno que se oscurecía gradualmente, y el cielo ya se había oscurecido. Las llamas ardientes oscurecieron aún más la espalda de Vito, pero un rayo salió de su cuerpo y el pequeño arco eléctrico se enfrió por un corto tiempo. Su espalda. El segundo, el tercero y más arcos comenzaron a aparecer en él, y de repente arcos gigantes golpearon el suelo, y el desierto alrededor de la tribu se iluminó con un trueno. Un relámpago dorado brilló entre las nupes oscuras, el puño de Vito se apretó gradualmente y el trueno resonó en el aire. Él, el gigante alto, estaba de pie en la parte superior de la presa de Astrau, mirando las nupes oscuras y los relámpagos dorados sobre su cabeza. Valdor vino desde la distancia con una alabarda, y también miró el trueno y el arco sobre su cabeza. Un relámpago dorado atravesó las nubes, y los destellos iluminaron todo el valle, así como la armadura y el rostro de Valdor. El comandante del ejército imperial caminó a su lado y miró hacia el relámpago dorado que destellaba sobre su cabeza. El trueno explotó en el aire, pero las turbulentas nupes oscuras no arrojaron una gota de lluvia sino descargas eléctricas, y había arcos dorados continuos que bombardeaban el suelo. ¿Sabes por qué siempre le impido hacerlo, Valdor? No, mi señor, no lo sé. Porque una vez que Vito sea provocado, su venganza será más terrible que la mía. Dijo. Y ahora, está cabreado. Capítulo 129 El final de la era Ian. El final de una historia y el comienzo de una expedición. Docenas de motocicletas galopaban juntas en el desierto, y las banderas se rasgaban en el asiento trasero de las motocicletas por el fuerte viento. Los tres logotipos de cimitarras bailaban con el viento. Sus dueños, las motocicletas con las banderas los maestros blandían al estilo del páramo hecho jirones. Aromaron fusiles, machetes y lanzas y gritaron salvajemente. Los saqueadores de Firewell Guns fueron enviados en grupos como un grupo de bestias, un grupo de perros feroces que vayan por el desierto. Montaron motocicletas a través del desierto, y la arena y el polvo levantados por las ruedas se juntaron como una tormenta de arena soplada. Consistían en asesinos, violadores y ladrones, las peores, peores y más vergonzosas hordas de bastardos del mundo, y corrían rampantes por el desierto. Aparentemente hoy también fue un buen día para ellos, conduciendo sus motocicletas a través del desierto para encontrar la próxima tribu caravana que han devastado e infligido su abominación a los inocentes. En el tanque dirigido por Motou, el líder de la pandilla se recuesta en el alto respaldo del asiento y su motocicleta tiene reposabrazos exageradamente altos, lo que hace que el tanque parezca un carnero enojado. El jefe con el Moau que estaba sentado en el asiento del automóvil, y detrás de él había un gran grupo de bandas de guerra de merodeadores, que ladraban y rugían en la motocicleta, y sus armas se reflejaban en el polvo levantado. El jefe de la pandilla usa lentes de sol y un revólver brillante cuelga de su cintura. Este tesoro del saqueo de ayer es exclusivo del jefe, pero es una pena que la hermosa mujer tribal muriera y sus hombres rubos. Los chicos la mataron en lugar de atándola y llevándola de regreso al campamento para que pague más. Pero el arrepentimiento del jefe es rápidamente reemplazado por el deseo de matar. Un hombre apareció frente a él en una motocicleta carmesí. Bajó de su motocicleta y se paró directamente frente al convoy de depredadores. Estaba vestido con ropa de buracuman, dando la primera impresión de todos. Eso es solo un miembro de la tribu idiota en el desierto, viniendo a esto. Venganza parecida a la muerte. Muchachos. Mátenlo. Le volaré la cabeza a quien toque ese auto. Gritó el jefe con arrogancia. Los depredadores en el suelo se precipitaron hacia el hombre tribal, blandiendo machetes y escopetas, corriendo hacia él. Cargaron para luchar por el primer lugar, pero pronto descubrieron que estaban equivocados, y que estaban muy equivocados. Vito levantó la cabeza, sus ojos se alzaron debajo del capó, arcos de electricidad estellaron desde el interior del capó y los relámpagos comenzaron a moverse en sus brazos y torso. De repente un arco eléctrico lo golpeó, ni siquiera levantó el dedo, el arco eléctrico golpeó instantáneamente a la moto que iba a toda velocidad, los gritos fueron fugaces, todos los depredadores y sus jefes miraron atónitos al casi instantáneo para las dos personas que desaparecieron, sus la carne y la sangre colapsaron y se desintegraron, sus huesos se convirtieron en escoria, e incluso la motocicleta se redujo instantáneamente a chatarra. Aunque sus gritos eran cortos, eran extremadamente aterradores. Los gritos eran como el sonido de las almas muertas del abismo del infierno. Vito levantó la palma de la mano, y de repente toda la tierra comenzó a cambiar drásticamente, el suelo comenzó a combarse y colapsar, y todo el banco de arena comenzó a hundirse como si le hubieran quitado el soporte. Un vórtice, un vórtice turbulento en el mar de arena apareció entre los depredadores, y toda la pandilla de depredadores cayó en él casi instantáneamente. El jefe inmediatamente giró el volante y huyó hacia un lado. Los depredadores que escaparon por casualidad inmediatamente giraron hacia los dos lados, pero muchas personas aún fueron tragadas por el vórtice. Sus ruedas fueron atrapadas por las arenas movedizas, y el cuerpo del automóvil fue tragado instantáneamente en el mar de arena agitada. Los conductores gritaron desesperadamente en el mar de arena, y fueron tragados rápidamente por las arenas movedizas como ahogados en el mar. Las motocicletas desaparecieron en un instante, y los brazos de los depredadores estirados hacia el cielo desaparecieron en el suelo. La furiosa tormenta de arena y el tsunami barrieron, envolviendo a más personas. El jefe miró esta escena y luego miró en dirección a Vito. Todavía estaba inmóvil, pero los miraba con ojos fríos. Mátenlo. Gritó el jefe, sacó su revólver y disparó, y los muchachos detrás de él también comenzaron a disparar. El equipo de motociclistas que corría de ambos lados del vórtice del desierto se precipitó hacia Vito como una carga de caballería. La bala lo golpeó. Vito levantó la otra mano, pero todas las balas se detuvieron en un instante, y esas balas se detuvieron en el aire como si se hubiera presionado el botón de pausa. Bazuca. Mátenlo. Gritó el jefe levantando el puño, e inmediatamente un depredador respondió a su llamada. El hombre se levantó del copiloto, recogió la bazuca, apuntó a Vito y apretó el gatillo. Un cohete con una llama en la cola se precipitó hacia Vito, pero Vito simplemente giró su dedo y el cohete giró, y el misil voló hacia el tirador, haciéndolo volar en pedazos a él y a los merodeadores que lo rodeaban. El jefe miró a Vito con horror. Miró a un lado del equipo de motociclistas. En un instante, innumerables picos de grava perforaron la arena y perforaron a innumerables personas. Fueron perforados incluso con sus propias motocicletas. Más ciclistas se estrellaron contra la arena y las piedras levantadas junto con su gente y sus autos, fueron tragados por las arenas movedizas debajo de ellos y arrastrados al abismo en medio de gritos. Cuando Vito levantó la mano, decenas de personas fueron arrancadas de la motocicleta de inmediato y volaron en pedazos en el aire cuando Vito apretó el puño. Sus cabezas se hicieron añicos y explotaron, y los cráneos destrozados y los restos cerebrales salpicaron a los colegas que corrían debajo. Vito agitó las palmas de las manos, sus dedos seguían bailando, como si estuviera jugando con un grupo de insectos. Vito agitó una mano delante de su espalda con una mano detrás de su espalda. Los golpes siónicos destructivos bombardearon a los depredadores. Los cuerpos de los depredadores fueron destrozados, sus extremidades fueron arrancadas y colapsaron como papel triturado. El jefe maldijo y giró el timón para escapar, y muchos depredadores también comenzaron a huir de este carnicero de tipo de sangre. El jefe corrió hacia la distancia en su motocicleta, pero de repente el desierto frente a él se agitó, enviándolo como un tsunami. Inmediatamente se detuvo de golpe y huyó hacia un lado, pero aquellos que no reaccionaron rápidamente tuvieron mala suerte. Casi inmediatamente se sumergieron en la arena amarilla, y los gritos desaparecieron en la tormenta de arena mortal en un instante. Muchos depredadores lo instalaron, y luego se convirtieron instantáneamente en una niebla de sangre, y el rayo psíquico se movió en la pared para aplastar y descomponer toda la carne y la sangre. Su motocicleta fue alcanzada por un rayo como chatarra, y su conductor salpicó sangre en la arena. El jefe se sobresaltó e inmediatamente giró para seguir adelante. Miró hacia el centro del mar de arena, donde Vito estaba parado en el centro del mar de arena que se agitaba y devoraba todo, en medio de las olas tormentosas. El desierto parecía convertirse en parte de su cuerpo, moviéndose con la voluntad de Vito. Vito se agachó, puso la palma de su mano sobre la arena e instantáneamente una gran nube de relámpagos salió disparada de la superficie e innumerables arcos eléctricos se inyectaron en el mar de arena, convirtiendo la grava en cuchillas mortales. El predator condujo su motocicleta por la arena. Observó con horror cómo su motocicleta se hizo pedazos. Cada grano de arena destrozó la motocicleta como una navaja. Se acercaba cada vez más a la arena. El hombre se paró en la parte trasera del automóvil desesperado. Miró hacia el cielo pero no pudo volar. Fue tragado por el desierto con desesperación y gritó, gritando que su cuerpo fue arrojado a una picadora de carne y fue aplastado por su carne y sangre se rompieron en escamas de carne, gritando desgarradoramente, hasta que todo en su cuerpo desapareció en el desierto. Los gritos y los gritos iban y venían, y Vito observaba a los depredadores atrapados en la pared de arena, que eran engullidos constantemente por el mar de arena que se convertía en un remolino, y veía cómo su carne y su sangre se transformaban como si estuvieran sentados en una motocicleta en escoria rota. Su contraataque se convirtió en gemidos desesperados, todas las balas fueron desviadas por el escudo espiritual, e incluso se convirtieron en gotas de hierro fundido escarlata en el relámpago y cayeron al suelo. La tormenta de arena de la muerte se arremolinaba alrededor de Vito, y este desierto de la muerte ahora se ha convertido realmente en una zona prohibida para la vida, devorando y destrozando toda la vida sin piedad. El jefe maldijo y huyó al borde del vórtice de la muerte en una motocicleta, pero se estaba acercando cada vez más a la muerte, y las olas como cuchillas continuaron. Después de todo, su pandilla casi fue aniquilada. Maldijo en voz alta, se armó de valor para dar media vuelta y cargó contra Vito en su motocicleta, sacó una granada y corrió hacia él, en lugar de ser tragado por el desierto de la muerte y morir dolorosamente, eligió morir feliz, como un hombre. Tengo que decir que la columna vertebral del bastardo es admirable, pero, cabreó a Vito, lo cabreó, muy, muy profundamente, para que no muriera. El líder de la pandilla condujo una motocicleta a través del turbulento mar de arena, y las olas tormentosas se agitaron y surgieron a ambos lados de él. Galopó bajo las olas como un surfista y corrió hacia Vito. Gritó y corrió, Vito giró la cabeza y lo vio sacar su pistola, una bala atravesó su cuerpo con un rayo, la motocicleta fue perforada y toda la parte delantera de la rueda se derrumbó en un instante. Fue expulsado, y el jefe cayó pesadamente sobre la arena, levantando una nube de polvo. Levantó la cabeza y miró frente a él, y vio al hombre parado frente a él después de que el polvo se dispersó. Las olas de muerte circundantes desaparecieron, al igual que el vórtice y la pared de arena, dejando solo a Vito y a él de pie en medio del mar de arena, y la arena circundante estaba llena de cadáveres rotos y partes incompletas de motocicletas. El jefe de repente sintió que su cuello estaba siendo estrangulado, fue levantado y suspendido en Vito Vito, quería liberar la seguridad de la granada en su mano, pero sus dedos no podían moverse ni un centímetro. Vito lo miró y rápidamente notó el revólver en su cintura, sus ojos instantáneamente cambiaron de fríos a enojados, ¿por qué los mataste? Dime la razón, dijo con frialdad, el jefe miró su rígido no se puede mover en todos, solo la garganta puede hacer un sonido duro. ¿Qué? Para matarlos, dame una respuesta. El jefe habló a regañadientes con todas sus fuerzas. Cobramos peajes de la alianza comercial y debemos eliminar las amenazas en el camino. Cientos de años. La gente de la Federación de Comercio nos encontró, nos pagó y nos pidió que cumpliéramos el contrato para eliminar la amenaza. Me dijeron que te irías, que dejarías la tribu y también me dijeron la ubicación de la tribu. Consigue lejos, será por allí, mientras encuentres a la horda, entonces será el mejor momento. El jefe se atragantó antes de terminar de hablar, su garganta estaba fuertemente ahogada, Vito lo miró lleno de ira. Ahora que sabe el porqué de todo, el sindicato les dijo a los saqueadores cuando actuar y les dijo que se irían, con la intención de matar las líneas que los amenazaban de una vez, y que podrían pedir más cuotas de peaje en el futuro como la población se expande. Así que planean pedir prestado un cuchillo para matar gente, dejar que los asesinos que contrataron al principio resuelvan la amenaza y resuelvan por completo los problemas de larga data en esta tierra. Pensaron que Vito era sólo un psíquico normal que los merodeadores podrían matar y que eso arreglaría todo, pero estaban equivocados, completamente equivocados. Tú masacraste a tu propia gente que... ¿Qué te provocaron? ¿Qué te hizo tener que matarlos? ¿De qué estás hablando? Te lo dije, la Federación de Comercio gasta dinero. El jefe dijo con dificultad, confundido y desconcertado. Vito miró al idiota, y la ira en sus ojos se llenó de lástima y tristeza. Dinero, es ridículo, un poco de dinero te hace matar a tu propia gente, compatriotas. Suspiró largamente, Vito cerró los ojos, muchos recuerdos desfilaron ante sus ojos, los recuerdos que creía haber olvidado y enterrados en lo más profundo de su memoria, no desaparecieron, sino que se quedaron quietos en su mente. Hace siglos, tú y sus ancestros navegaron hacia el mar de las estrellas, se ayudaron mutuamente y lucharon codo con codo por grandes ideales e ideas, pero ahora me dices que los mataste a ellos y a ella por dinero. Durante muchos años, me he paralizado a mí mismo, diciéndome a mí mismo que he hecho suficiente por la humanidad y que sólo necesito vivir mi propia vida. Pero estaba equivocado, es un miembro de los seres humanos, no puede estar solo, mientras este mundo, esta galaxia siempre haya sido así, nunca podrá estar solo. Incluso si huyó al fin del universo, perdió su hogar, sus amigos y su amante, y volvió a perderlo todo. Pensé que podía vivir recluido, no preguntar sobre los asuntos mundiales y no preocuparme por tu mierda, pero ahora descubro que estaba equivocado. Miró al jefe frente a él y dijo, me hiciste perder a mis amigos y mi amante nuevamente, mi hogar, y hay miles de otras cosas en esta galaxia. Mientras todas estas cosas continúen, no estaré capaz de conseguir la calma, los humanos no. Así que lo descubrí, tal como dijo ese viejo idiota, yo, lo descubrí. Es hora de que haga lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Vito dijo palabra por palabra, se acercó al jefe y lo miró a los ojos a una distancia muy cercana. Los encontraré y haré que se den cuenta de su error, ahora tengo una última pregunta para ti. ¿La tocaste? ¿Qué? Dijo el jefe con dificultad, le resultaba tan difícil pronunciar cada palabra, su cuello casi estaba estrangulado por la fuerza y se hacía cada vez más difícil respirar. No sé lo que vas a decir antes de que terminara el sofisma del jefe, Vito vio el revólver, el cual le entregó a Sara al final. En un instante, su furiosa ira se encendió, un rayo dorado brilló en sus ojos y una luz mortal parpadeó de sus ojos. ¿Eres tú? Dijo Vito, su voz era fría y como un fuego ardiente del purgatorio. Con un leve movimiento del dedo de Vito, un fragmento de una motocicleta voló y los fragmentos afilados flotaron junto a Vito. Luz fría en movimiento. Su palma se colocó sobre el fragmento, y el rayo saltó sobre él, e instantáneamente una alta temperatura quemó el fragmento. El jefe miró a Vito con ojos cada vez más asustados, y su cuerpo instintivamente quería escapar, pero no podía moverse en absoluto. Vito apretó el puño violentamente y perforó el pecho del jefe con los fragmentos al rojo vivo. Gritó y su pecho fue cortado. La alta temperatura abrasadora quemó su piel y carne, y el humo salió de él, acompañado de había gritos de dolor juntos. Vito lo fulminó con la mirada. Aflojó el puño y luego lo volvió a apretar de repente. La muñeca del jefe fue arrancada al instante y la sangre brotó de ella. Vito metió la palma cortada en su pecho, luego usó su energía espiritual para separar sus dedos, y el seguro rebotó en un instante. El jefe miró su pecho y gritó desesperado antes de que explotara en pedazos. Una gran cantidad de sangre salpicó el rostro de Vito, y todo su rostro estaba manchado de sangre, Vito se giró sin expresión y fue a la arena para recoger el revólver que había volado. Se puso de pie, y la arena circundante estaba llena de cadáveres y escombros, y pedazos de cadáveres rotos estaban enterrados en este banco de arena. Vito miró el revólver, miró el revólver que le dio a ella por última vez, Vito soltó su mano con un largo suspiro y dejó caer el revólver en la arena. El revólver cayó al suelo con un estruendo, y el cuerpo del arma golpeó el suelo, levantando una nube de polvo, y el brillante cañón del revólver reflejó la sombra borrosa de Vito. Su sombra se desvaneció gradualmente, Vito se subió a la motocicleta roja y se fue, su figura desapareció gradualmente en el reflector del revólver y desapareció al final del desierto. Vito montó en el Gobi, cruzó el interminable mar de arena y el desierto de Gobi, cruzó la tormenta de arena que barría la tierra y llegó al final del viaje al que debería haber llegado hace mucho tiempo. Waldo y Malkador se pararon con él frente a la puerta de la base. El alto viejo chaman miró la sombra negra en el cielo polvoriento. Poco a poco se acercó y su contorno se hizo más claro. Se paró en la arena amarilla en todo el cielo y lo miró. Vito salió de la niebla de arena, su ropa ondeaba en el viento, y miró al viejo chaman sin expresión. El viejo chaman no habló, solo lo miró. Los dos se miraron fijamente durante mucho tiempo, solo parados en la arena amarilla y dejando que el viento y la arena los llevarán. Waldo se paró detrás de él y miró a Vito con su alabada levantada. Nadie lo instó, y mucho menos dijo una palabra. Palabra. Después de mucho tiempo en el viento y la arena, Vito cerró los ojos y luego los abrió de nuevo, me uniré a ti, pero tengo una condición. ¿Qué? Dame el mando de tu ejército, y primero mata al sindicato. Miró a Vito y asintió levemente, luego se volvió hacia un lado, vamos, tus soldados están aquí. Vito lo siguió, y Waldo y Malkador también lo siguieron después de que Vito pasara, caminaron hacia la arena amarilla que cubría todo el cielo y desaparecieron en la entrada de la base. Llegaron a la plataforma de observación en la pared alta de la presa base, donde la arena amarilla todavía está llena, y la arena amarilla que bloquea el cielo y el sol ahoga todo en el viento y la arena. Vito llegó a la plataforma de observación con él, levantó la mano y la agitó en el aire, la furiosa tormenta de arena se detuvo, justo cuando el cielo obedecía sus instrucciones. Cuando la arena amarilla dejó de rugir, había una pieza de armadura dorada en el suelo debajo de la presa debajo de la presa, y había más armadura detrás de esa armadura dorada, que se extendía hasta el ejército dorado al final del valle. Vito miró a estos altos gigantes dorados, estaban parados en el valle del río con armas enormes, una falange tras otra. El centurión que llevaba un casco de cresta de gallo rojo estaba al frente de la fila, sosteniendo una espada gigante y un símbolo de rayo en su pecho. ¿Cómo se llaman? Preguntó Vito, mirando a una legión que nunca existió. Guerrero Trueno respondió, de pie hombro con hombro con Vito mirando el ejército y el océano dorado. Esto es sólo una parte de nuestro futuro ejército, amigo mío, y pronto se nos unirán otras veinte legiones. Valdor dio un paso adelante y levantó su alabarda. Con la alabarda levantada del comandante del ejército imperial, todos los guerreros del Trueno dejaron escapar un claro grito de batalla. El rugido de la batalla resonó en el valle como un trueno, y el sonido de sus armaduras chocando hace eco en el valle. Mariscal Vito, ¿empezar? Preguntó. Vito miró al gran ejército. Comienzo. Este es el comienzo de la gran cruzada, este es el comienzo de todo. Capítulo 130 Fin de la era Ian. El último lobo de la luna de las sombras. El mundo de las tumbas de Solemuino está ubicado en un rincón desconocido de la Vía Láctea, y nadie lo notará, pero no hay necesidad de preocuparse por eso, porque es intencional, y al dueño aquí no le gusta estar expuesto a la visión de las personas. Abajo, quiero decir, bajo cualquier tipo de vista. Este es el mundo frío y silencioso de los necrones, pero este planeta es diferente de otros maestros de los necrones, porque este es el reino que pertenece al Sinfín Tralasín, un reino del conocimiento. En el planeta Solemino, hay un enorme museo. El museo protegido por la posición dimensional está ubicado entre el universo real y el subespacio, y está ubicado en el plano secundario creado por la poderosa tecnología de los neuromantes del espacio medio. Esto hace que el exterior del museo sea invisible, intangible, y mucho menos que entre, a menos que Tralasín lo invite. Créanme, a Tralasín le gusta invitar a la gente al museo, aunque generalmente ingresan como exhibiciones. En el interminable museo de Tralasín, hay innumerables tesoros, obras de arte, creaciones tecnológicas, creaciones magníficas y milagros de la vía latea a lo largo de los siglos. Esto último no es solo una descripción, Tralasín está interesado en usar el cambiador de fase de los muertos vivientes para imitar escenas enormes y enormes una por una, e incluso puede sacar montañas enteras del suelo. También está interesado en traer e invitar a guerreros, especies y miembros de varias civilizaciones aquí, y ponerlos en una posición estática para presentar innumerables escenas históricas, algunas de las cuales se restauran a una, incluso las partes involucradas no tienen excepción, y algunas son imitaciones, aunque la similitud es casi infinitamente cercana a la real. En el largo pasillo negro y la sala de exposiciones, las creaciones legendarias están suspendidas sobre el cubo, y están dispuestas a lo largo del interminable museo sin fronteras. Pero de repente, desde algún lugar, todo se derrumbó, y muchas colecciones cayeron de los soportes de exhibición y cayeron al suelo, y algunas de ellas ya estaban destrozadas, colapsadas y destrozadas sin posibilidad de reparación. Un pie de hierro se paró frente a la creación rota. Trasín lo levantó, miró la cosa y suspiró con pesar. ¡Qué lástima! Dijo con tristeza que este cristal se llama Luz de Balsta. Cuenta la leyenda que este cristal pertenece al legado de la antigua civilización Eldar. Tomé prestada esta creación en mi mano. Se dice que este cristal se transforma a partir de las lágrimas de Isa, que son las lágrimas de Isa más puras, e incluso hay rumores de que contiene fragmentos del alma de Isa. Pero Trasín nunca se ha enterado, y ahora el cristal se ha roto, si el fragmento del alma de Isa está en él, entonces ella es libre ahora, ve a algún lugar de la galaxia y vete feliz. Tarasín levantó la cabeza y miró su museo devastado. Muchas de las exhibiciones estaban rotas, e incluso había daños en la plataforma de observación estática, lo que provocó que se agotaran las exhibiciones. Tarasín tomó un poco de trabajo para atraparlos a todos, o destruirlos, ya sabes, dejar que un grupo de tiranits corra por el museo no es una buena elección. Y Tarasín tuvo algunas ideas únicas, por lo que liberó a una monja de batalla, que venía de la era de la condenación, y le prometió a esta destacada guerrera que, mientras pudiera matar a los tiránidos, Tarasín lo enviaría de regreso con el portavoz de su emperador. Obispo Vandil. Tarasín era un hombre de palabra, y lo hizo, colocando a la battle sistera en una posición estática frente a la famosa escena de la decapitación de Vandil, donde fue testigo de la decapitación de su portavoz. Miró el lugar escénico y la expresión de asombro en el rostro de la monja, que estaba congelada para siempre en ese momento. Los ojos de Tarasín parpadearon. Levantó la palma de la mano y proyectó una imagen de medio cuerpo desde ella. Miró la figura verde de luz y sombra y sonrió extrañamente. Hola, Vito, no esperaba que me contactaras tan pronto, ¿lo lograste? No, todavía no, pero tengo algo más que preguntarte. Como dijo Vito, de repente giró la cabeza y miró a un lado. Unos cuantos escarabajos fantasmas se alejaron volando tirando de una enorme roca. Esa cosa también era una de las exhibiciones, pero obviamente no era el lugar donde debería estar. Muchas cosas. Vito levantó las cejas y miró el desordenado museo de Tarasín. Muchos obeliscos de exhibición aquí estaban dañados, y las preciosas colecciones de Infinity estaban esparcidas por todas partes, y muchas de ellas estaban seriamente dañadas sin posibilidad de reparación. Como si estuvieran bajo algún tipo de ataque. Esas personas cuya colección fue plagiada por ti finalmente encontraron tu ciudad natal. Vito propuso la razón más probable después de un momento de contemplación, y Tarasín suspiró impotente y sacudió la cabeza, no, no lo es, si ese es el caso. En el al contrario, está bien. El Eterno caminó hacia la gran campana. El gran reloj dorado y de color cobre estaba suspendido en una posición estática. La posición estática que generalmente se usaba para encarcelar y controlar a las criaturas vivas ahora estaba atada a un gran reloj solitario. El cuerpo está grabado e impreso con innumerables patrones exquisitos, esos patrones y tallas son hermosos y asombrosos, e innumerables patrones sagrados y poemas de bendición rodean el cuerpo de la campana. Las creaciones que pertenecieron al imperio ahora se ven fuera de lugar bajo el apoyo de las creaciones de los no muertos. La luz fluorescente verde y sombría brilla sobre ellas, reflejando los contornos de esas cosas sagradas que se ven tan extrañas. Tarasin acarició la superficie del gran reloj. Obviamente, la posición estática no tendría ningún efecto sobre él. Todavía podía extender la mano y tocar, tocar y mover el gran reloj a través de los límites de la posición. Es la pérdida que causó, la campana de Sangustal, una colección que traje de un mundo de religión del estado imperial, la salvé de los furiosos incendios del caos y los seres humanos, pero me ha dado mucho ahora pérdida. Tarasin dijo con resentimiento y golpeó ligeramente el cuerpo del reloj con el puño. Tengo muchas ganas de lanzarlo a las estrellas, pero creo que puedes darme la respuesta, viejo amigo, sabes, eres mejor que yo. Aprende más sobre tus milagros. En primer lugar, Tarasin, no soy miembro de la religión estatal, por lo que no puedo explicarte teología. Si quieres entender, puedes encontrar uno tú mismo, dijo Vito con frialdad en su mano, y Tarasin la risa sonó con el brillo de sus ojos. Es cierto, encontraré uno en el momento adecuado, pero sigo creyendo que tú sabes todo esto mejor que yo, dijo Tarasin, mirando el gran reloj. Esta campana se ha mantenido en silencio en el pasado, pero de repente sonó trece veces hoy, cada una de las cuales puede despertar el poderoso poder de Kia Space. Desafortunadamente, muchas de mis exhibiciones fueron destruidas debido a esto y muchas pérdidas adicionales. Quiero saber por qué, Vito, tengo mucha curiosidad al respecto, dijo Tarasin, su dedo de hierro tocó el patrón en el gran reloj, dibujó el patrón de rosa y lo delineó con la punta de su dedo. Logotipo de calavera. A Tarasin le gustan estas cosas. Aunque esta cosa ha causado una gran pérdida, es precisamente porque Tarasin no entiende esta cosa. El sentido de lo desconocido, el misterio y el deseo de explorar y buscar el conocimiento lo hacen cada vez más incapaz y despiertan sus sentimientos más íntimos. Derivado de la última parte emocional de cuando aún tenía carne y hueso antes de su transformación. La sed de exploración interminable de tesoros y su conocimiento, y Vito también le dio una respuesta simple, clara y breve. El viejo bastardo está emitiendo una advertencia. Me atrevo a decir que muchas campanas similares en el mundo imperial están sonando, dijo Vito, Tarasin bajó la cabeza y la cabeza mecánica giró como un humano, pero no como un humano. Se parece a un humano por su comportamiento y sentimiento, y no se parece a un humano por su rigidez y el rostro que es puramente mecánico y no tiene cambios de expresión. ¿Advertencia? Sí, advertencia. Vito miró el gran reloj con las manos en los brazos, ese viejo idiota tocará estos grandes relojes cuando el imperio esté en crisis, y usará un extraño método de oráculo para emitir una advertencia, y luego todo el imperio comenzará a trabajar, movilizar, movilizar e impedir el apoyo defensivo para hacer frente a la invasión. Es realmente interesante. Es como un sistema de alarma en toda la galaxia. Aunque el cuerpo físico del emperador ha sido destruido, es sorprendente lo poderoso que es su poder espiritual. Los ojos de Tarasin parpadearon, pero todavía estaba un poco confundido, ¿pero por qué son trece? Estoy, confundido. Tipo de milagros, sueños, profecías, etc., la gente adivina acertijos todos los días, pero no pueden decirte directamente a dónde ir, qué hacer y qué hacer. El negromante sonrió y retiró su mano del soporte, ¿qué tipo de desastre le hizo advertir eso? Mi amigo, ¿qué miedo está ocurriendo en la galaxia? Por eso vine a ti, Tarasin, quiero que me hagas un favor dijo Vito, y Tarasin comenzó a caminar, caminando por el pasillo de su museo. Caminó entre los escalones de piedra negra y las exhibiciones, sus ojos escanearon estas reliquias culturales, inspeccionando su belleza, ¿qué pasa? Abadón está atacando a Kadía. Esta vez ha atraído a toda la familia. Esta vez va en serio. Entonces me necesitas para ayudar al imperio a derrotar al caos. Necesito tu ayuda. El imperio defiende el obelisco. Tarasin se detuvo ante un casco, un casco de marine espacial del tipo de la Gran Cruzada, en el que estaba representado un número romano, Xi, en negro y dorado. ¿Abadón descubrió el secreto del obelisco? Creo que sí, Tarasin, activó y usó con éxito la fortaleza Blackstone, solo fui a destruir el reactor de la Voluntad Eterna, creo que Abadón ya sabía los secretos de tu tecnología, especialmente el obelisco. Vito no necesitaba decir más, Tarasin conocía la gravedad del asunto. Si el pequeño Balmaster of Chaos conoce el secreto, ahora solo puede pensar en una pregunta. Apoderarse de Kadía, cerrar o revertir la función de restricción del obelisco para rasgar aún más el ojo del terror y dejar que se trague toda la galaxia. Bueno, ahora Tarasin también sabe la gravedad de la situación, y tiene que maravillarse con la velocidad de aprendizaje de Abadón. Increíble, amigo mío, solo han pasado dos o tres siglos desde la guerra gótica, pero Abadón ya conoce nuestras habilidades tecnológicas, lo cual es encomiable. Abadón tiene muchos talentos bajo su mando, el Dark Mechanicus, los Iron Warriors, etc. No me sorprende esto. Después de todo, Guilliman también entendió el funcionamiento del dispositivo Sousa Beacon durante la gran rebelión, así que Abadón por supuesto ellos pueden. Vito miró el casco y sus ojos se oscurecieron. Inumerables recuerdos destellaron frente a él. Vito cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. ¿Qué necesitas que haga? Vito dijo Tarasin muy directo, como para cambiar de tema, Vito sabía por qué lo hizo, pero lo hizo, dejando atrás esos dolorosos recuerdos. Necesito que vayas a Cadía, ayudes al Mechanicus a controlar el obelisco y luego crees algunos problemas para Abadón, dijo Vito, estaba suspendido en las manos de Tarasin y caminó con él por el largo e interminable pasillo del museo. El enorme caballero fantasma el Dark se hizo a un lado, y el alto titán el Dark se elevó hacia el cielo, y su figura estaba casi envuelta en el humo verde causado por la iluminación del museo. En el otro lado hay otro titán de clase imperial Warlord. Los dos titanes se enfrentan entre sí, y los cañones de cada uno se elevan para formar un arco único a través de la cabeza de Tarasin. El infinito caminó bajo el arco, caminando en una larga fila de salas de exhibición de guerreros de varias razas, imperiales, pieles verdes, tiránidos, caos y el Dark, guerreros de todas las razas fueron encarcelados y atados aquí. Amigo mío, por supuesto que estoy dispuesto a ayudarte, pero ¿qué puedo conseguir? Necesito gastar mucha energía, tiempo y riesgo, e incluso dejar que el señor de la guerra se vengue de mí. Tarasin dijo mientras caminaba, sus pasos acompañados por la enorme corona de la espalda, tengo mucho que perder, ¿y qué puedo obtener? Vito sonrió, mirando las colecciones a ambos lados del museo Tarasin. Primero, puedes presenciar una batalla épica y obtener algunas colecciones nuevas para compensar la pérdida causada por ese idiota que toca la campana. Segundo, para causarle problemas a Abaddon, no quieres que Chao se aleje al imperio, ¿verdad? Entonces encontrarás muchos problemas en tu viaje de búsqueda del tesoro, y muchas reliquias culturales preciosas serán destruidas por Chao. Como coleccionista tú, no quiero ver esa escena. Tercero, véndeme un favor y te lo devolveré en el futuro. Tarasin se detuvo, se rió entre dientes y se volvió para mirar a los varios marines espaciales Salamander que estaban a su lado. Estaban colocados en una posición estática, y junto a ellos había otra jueza. Vito miró inexpresivamente a la mujer y luego suprimió rápidamente la expresión de sorpresa. ¿Greyfax está contigo? Pensé que estaba muerta. Para el imperio, sí, pero eso no es absoluto, pero creo que habrá muchas sorpresas si regresa al lado del imperio. Tarasin dijo con una sonrisa, la traeré, y muchas colecciones, creo que a Abaddon le gustarán mucho estas sorpresas. Gracias, mi viejo amigo, dijo Vito con una sonrisa, y Tarasin también se rió en ese tono extraño, de nada, amigo mío, tu sugerencia es beneficiosa para todos. Dijo Tarasin y tocó el dedo de Greyfax. Miró a la jueza asesina en broma. Afortunadamente, ella estaba encerrada sola, de lo contrario, ya debería haberle cortado la cabeza. En serio, un inquisidor de la inquisición del diablo me está matando, un alien es asesino, y tu verdadera inquisición del inquisidor alien está mezclada conmigo, e incluso hay demonios, tu organización es realmente buena. Heredó el espíritu innovador mío y de los fundadores. Tanto Vito como Tarasin se rieron a carcajadas, y sus risas resonaron en todo el museo. El frío y silencioso museo seguía extendiendo sus voces más y más lejos, como si fueran a llegar al fin del mundo. Como desees, amigo mío, pronto iré a cada día, ¿y tú? ¿Qué vas a hacer? Le preguntó Tarasin a Vito, quien se encogió de hombros levemente. Reparar mi nave, reponer suministros y luego entrar en la disformidad para completar la profecía de Adalad y esa estúpida varita mágica. La risa mecánica de Tarasin acompañó sus ojos una vez más, buena suerte entonces, amigo mío, hasta la próxima. Hasta la próxima, Tarasin. La imagen de Vito desapareció, y el Eterno bajó la palma de la mano para mirar a un guerrero al otro lado, un guerrero alto con una armadura dorada, como los llamaba generalmente la gente en el mundo de los mortales. Ejército prohibido. No se preocupe, capitán de la guardia del escudo, pronto podrá volver a servir a su emperador, después de miles de años dijo Tarasin con una sonrisa, y luego caminó hacia adelante. Pasó junto a un puesto de exhibición separado y miró al guerrero de armadura blanca sentado en él. En su pecho había un cristal brillante del ojo del emperador, y el símbolo del lobo gris rugiente estaba representado en su hombro. Armadura. Tarasin miró al hombre de cabello rubio corto, sus ojos fijos en él y se quedó en silencio por un momento, todavía no, capitán, todavía no. Tarasin se alejó, pasó junto a un grupo de orcos de piel verde y desapareció en el largo museo, dejándolo todavía durmiendo en el museo. Él, el último lobo de la luna de las sombras está aquí. El lobo luce que les gusta esta novela por lo tanto he subido el resto de esta novela a Patreon donde hay más capítulos así como muchas más novelas, hazte mecenas y apoya este canal espero les guste nuestro contenido. Final del capítulo 130. 130.